hola a todos y bienvenidos a warrobot hoy vamos a estar jugando warrobot ojo porque salí en directo recién y bueno como estamos hoy vamos a estar metiendo warrobot y tenemos nada vamos a arrancar jugando porque la gente que lo ven diferido quiere arrancar con acción hasta que vengan todos los papanatas hablando de papanatas déjame que te puse esto estado actividad como perfecto no es cierto como perfecto salgo con doble arte de nimugi doble curi y doble dimitri con escoba y el segundo donde está acá lo tengo colgando no lo ves no lo ves ok déjame que vea esto salimos tranquilo tranquilo mis compañeros ya están ahorita bueno full máxima definición para que lo veas un salvadito en tu casa que te estás rascando vea warrobot en alta definición para que usted tiene contenido de calidad acá contenido de calidad nada de payasado ya me están tirando con curveadas mucha gente lo está utilizando ahora por porque les han dicho que tienen aumento de daño en realidad mira lo que tiene aumento de daño son la mía mira que están al 1 me cago y me cago pero los nenes tiran con miércoles tiran con miércoles y no paran no paran no paran del focus el focus me lo tienen bien inside of my pocket me voy no puedo ir para ningún lado así está tirando y bueno es una hibridación entre ross eeeh das da como ross parálisis y y dus ok no sé qué hacen las armas estas que una te da rast y otra te da raf de algo parecido con la palabra es parecido 2 2 raf 2 y rast todas esas cosas 2 raf y parálisis con la magnétal paralisis y 2 2 2 rast y parálisis 2 rast me quedé trabajito acá y 2 rast y parálisis una muy buena combinación para agarrar los papanantes lleno de ruido de ruido de todos bienvenidos a todos los que están y a todos los que estaban cómo estamos chicos hoy me van a seguir diciendo cuáles son las tareas que tengo que completar gracias tenemos que seguir completando las tareas de estas tareas de guarrobo que son horrendas habíamos pasado un periodo y yo quiero hacerles memoria porque ustedes tienen poca memoria hace un tiempo atrás cada tanto repetían las tareas matar con robot dícarus matar entonces te paseaban una y otra vez terminaba todo ese calvario de esas tareas porque eran dificilísimo la gente no tenía esos robots y era para obligar a comprarte el robot y hacer esas tareas a cambio de dos pesos eran tareas y las hacíamos sí pero eran horribles esas tareas qué pasó qué pasó los quitaron mágicamente dejaron de existir y toda la gente feliz y contenta decir wow menos mal no hacen más esas tareas hacían otro tipo de tareas hacer 50 kills desplegar el titán viste alguna cosa un poco más tranqui pero no matar con robot de ícaro matar con robot de ay dios todas esas payasas lo habían quitado bueno parece que volvieron volvieron en forma de puzles mierdas puzles de que tenés que ir ingresar un link un código yo no sé para qué sirven los códigos así que las estoy haciendo y tengo que matar 25 con ícaro por eso tenemos dos curie y dos imugi que para el que no sabe porque no saben ustedes son de ícaro ah me ven la invisibilidad por qué no dispara por qué no dispara por qué me pique el hombro justo en este momento por qué por qué estoy solo contra el mundo estamos bien cómo está leandro valiente lía milings pocos miembros saben qué podemos regalar membresías mañana mañana regalamos membresía porque la gente parece que está la rata vamos pongan la tarasca si no se acaba listo se acabó no hay más vídeos estaba viendo un pastor que decía yo hoy iba a orar pero no veo dinero en el altar ni circulio y la gente empezó a poner plata yo voy a hacer lo mismo la gente desespera encima dicen hoy quiero orar por esas ofrendas y el que no puso es acá y dije buena técnica buena técnica voy a utilizar yo pensé hacer un directo pero no veo la membresía no veo los super chat tenía ganas de de hoy hacer igual robo pero bueno no veo la plata así lo hacen voy a usar la misma técnica si funciona es porque hay algo eso está estudiado por el marketing a lo largo de los siglos por algo lo dice empezó la gente a sacar guita y a tirarle plata no me se acorda como viste las minas que bailan y le van poniendo la plata bueno algo así pero lo ponen en el muco wow loco que buena técnica si si dios es experto en poner ceros en las cuentas bancarias así que vayan poniendo suscríbanse hagan toda la mierda boludo y el que dice que no tiene que si tiene eh y diga bueno pero yo compartí el directo compartí tenés un link ahí compartí tenés un botón de like tenés para votar compartí el direct compartí el direct en los grupos de mierda de facebook mira eso parece que yo puedo hacer una trigonometría acá si una trigonometría que no le va a gustar demasiado wow que linda trigonometría me reventaron de atrás me la dieron bueno mi equipo está medio malito y un poquito de lag experimentamos un robot algunos mapas traen más lag que otros como verás y según para donde yo mire si yo hago una partida individual ahora personalizada ya ya se los voy a mostrar para que vean que el lag no es de uno el lag es del juego mirá fijate que tiene como unos yo estoy acostumbrado a jugar full hd full fps ve ahí tiene la eso es la lo que usted acaba de ver eso es la viste que se queda duro eso es la te voy a mostrar donde no hay lag para que veas cuál es si querés ver tu celular cuál es la máxima potencia que puede tirar con gráficos bajos gráficos altos quieres realmente comprobar eso es la eso es un un ping no un lag un ping muy bien oliver las bendiciones que estar hasta aquí listos para darle grande que estará oliver recordarme de qué país os oliver querido tarasca es un término que se utiliza como de manera vulgar pero parece que no es tan vulgar y es como si yo digo hay que poner la tarasca y estoy hablando de dinero estoy diciendo hay que ponerla la papota la tarasca el money hay que gatillar esos son son términos que se utilizan y si yo digo la me agarró toda la tarasca podría estar haciendo referencia a la polla es un término multiuso además que yo a los términos multiuso le doy otro uso o sea digo me rompió la matrioska pero qué carajo la matrioska es otra cosa yo le digo me rompió la matrioska y vos te estás dando cuenta que estoy diciendo que me rompió el orden o sea esto todo es contextual además que yo genero mis propios contextos pero la tarasca me estoy refiriendo al dinero en este caso específico en este caso específico me estoy refiriendo al dinero el dinero de dinero ahora te voy a mostrar termina esta partida mira quieres ver cómo haces para saber si tu celular realmente no es el problema aunque puede estar dentro del problema vas a agarrar y vas a hacer esto te salí de la partida donde está gracias oliver querido tomó un like primero haces así hay momentos que tira yo después me voy a jugar gel diver y ando espectacular pero bueno web robot mira hay momentos que tira ok ustedes lo estarían viendo con menos definición ya que yo estoy haciendo un proceso de codificación enviándolo a los servidores de youtube youtube hace una compresión se lo manda usted y usted se lo tiene que bajar entre ese entre ese periodo de distancias hay una pérdida de calidad casi imperceptible pero para muchos ojos si lo ven entonces lo que yo estoy viendo tal vez usted no lo ve al 100% como lo estoy viendo yo pero con lo que respecta a war robot vos te vas a ir a una partida personalizada me voy a elegir por ejemplo un mapa aleatorio uno muy lindo el mapa de la luna y vas a ver como no hay lag como los gráficos son perfectos o lo más perfecto que se mira esto mira como ni siquiera cargaron los los cosas me voy con arden y muggy mira lo que es esto vos ves lag acá mira vos ves algún tipo de lag por supuesto que no mira la velocidad wow vos ves mira vos ves algún tipo de lag acá voy a saltar tres dos uno mira la fluidez guau vos ves algún tipo de lag sabes cómo jugarías vos con esta fluidez serías experto en war robot serías serías experto en war robot si pudieras jugar con esta fluidez entonces fede a qué se debe que se vean los gráficos también y a qué se debe que haya una fluidez mágica imagínate jugar con esta fluidez no existe esta fluidez en war robot nadie la tiene no existe a lo sumo en steam puede haber fluidez pero igual no los robots pegan a veces un salto federico estos secretos nunca nadie los cuenta y tú lo sabes todo si tatuatelo fede sabe todo y te lo tatuas en la cara mira mira la fluidez esta sabes cómo vos pelearías acá serías un capo irías a la izquierda iré a la derecha pegó un estoy gastando los módulos sería genial no jugar con esta fluidez entonces a qué se debe se debe al ping el ping es la diferencia de tiempo que existe entre una persona que hace algo y una persona que vive en china y hace algo y otro bien la otra punta se tienen que conectar a un mismo lugar como emparejamos eso no no se empareja se empareja cada cierta cierto tipo de actualización que será cada tres centésimas de segundo cada dos segundos hace una actualización y los y los robots salen si vos estás jugando con un coreano vos tenés un ping de la ya de la lora y el otro también puede tener un pin alto pero si ahora yo juego con el vecino seguramente tengamos un ping de 0 20 0 50 y no de 300 por la distancia yo ahora no tengo ping porque porque esto se está generando en mi propio celular en este sentido entonces yo no tengo ping me entendés yo no tengo ping tendrían ping los que se conectaran a mi partida y yo andaría genial pero inclusive a ellos yo los vería lag o tiene que el sistema emparejar ese tiempo y estamos hablando de centésima de centésima pero como son poquitas voy dirá bueno son poquitas pero son muchas entonces es poco tiempo me refiero pero mucho entonces si es 0,01 multiplicarlo por todo lo que puede suceder en 10 minutos 0,01 y se ven esos mini saltos eso que vos caminas y hace hace ese cortecito y vos puedes acostumbrar tu cerebro no lo ve pero fíjate esta fluidez imagínate que todos los robots no hacen ese ese salto que se hace cada tanto eso es el ping fíjate nunca antes visto una partida tan fluida y por supuesto que no como siempre fue en directo mostrándote la verdad de la milanesa abandona la partida y abandona la partida gracias como está chocolate grulla la jun el ping que tiene la junior no sabe cómo está la junior damián citó samuel citó los muchachos de la gamer son los que laguean las partidas los chinos los chinos están lagueando todos bueno en realidad no están lagueando ellos los servidores están a tomar por culo dirían los españoles y nosotros que estamos en el culo del mundo pero en la otra cachete tenemos que conectarnos los servidores de war robot war robot yo no sé dónde están los servidores reales de war robot porque ellos no tienen servidores o yo me tal vez compran servidores a amazon a una porción estarán en eeuu los servidores muy posiblemente estén en eeuu alguien que haga la investigación y después de hacer la investigación me lo dice qué tenemos que hacer acá qué es esto qué es esto qué tengo que hacer chicos destruye robot usando icarus ya está qué tengo que hacer ahora tenemos que continuarlo porque hay test server creo que el t-server se termina ya mientras me lo dicen voy a ir al t-server mientras me lo dice me voy a ir al t-server hay me están picando nooo bueno 10 minutos 18 minutos 18 minutos de mantenimiento no hay ningún problema que a la gente está como está no le digas perro qué tal cómo va jack poxy qué onda perro qué onda perro te mande sol y me aceptas por cierto tienes cosas para regalar para mí otra cuenta de android liam yo te voy a enseñar algo espero que te sirva para la vida sé de antemano que lo vas a rechazar pero bueno no vas a poder tener excusa ante el tribunal de dios porque lo vas a ver rechazado acá en vivo grabado si vos estás pidiendo regalos lo único que estás aseverando y acertando es que no tenés y que no tenés la capacidad de obtener lo que tienes deja de pedir y obtendrás porque como la primera ley de fe en directo dice el que lo pide lo pierde deberías utilizar la primera ley de fe en directo que lo pide lo pierde stop de pedir siguiendo esa sola instrucción vas a tener el éxito en tu vida deséchala y sigue viviendo como has vivido hasta ahora señoras y señores qué carajo tengo que hacer lo peor es cuando estás en la mitad de la batalla y se queda reconectando y sí también debe haber un periodo en donde ya no pueden parejar más y se reconectando y vos ves todos los demás que siguen jugando ves de qué piensas sobre la espectra el espectra es el mejor robot del mundo no sólo de War Robot sino de todos los juegos es el mejor robot de Free Fire es el mejor robot de Mortal Kombat es el mejor robot de Sonic es el mejor robot de todo el mejor robot de todo ¿será capturar dos balizas con el kit? ¿por qué se te ocurrió eso? ¿qué se compra con 50 pesos argentinos? nada decir que un alfajor salen 150 y algo no sé creo que con 50 pesos argentinos nada no sé algo seguramente se puede comprar algo algo Fede ¿cómo vinculo una cuenta un teléfono Huawei? no tiene nada que ver el modelo del teléfono guerrero no sé qué querés linkear ¿crees que sea bueno poner un sistema de tradeos para armas y robots? ¿bueno para quién? para la gente para los hackers para los pay to win que se van a aprovechar de los pobres le van a decir vos me entregás a tu hermana y yo te doy un arma para la empresa no ¿para qué sirve tener un mini mercado externo interno entre la gente que se comparta cosas? o sea hacer un trabajo para generar una plataforma donde se pueda hacer intercambio de cosas bla bla ¿eso genera dinero? ¿eso genera compra? ¿eso genera consumismo? no entonces no no hay beneficios ¿para la gente? para los hackers sí te dicen que te pagan sí es generar un nido de tráfico que no beneficia el juego y genera más focos de estafa así que no me parece beneficioso para nada para aquel pensador que dice sí porque podríamos canjear claro en esa sola situación todas las demás son estafa no así que no creo beneficios claro en un hipotético caso ¿qué sería mejor? y sí que las mujeres hermosas que te presten atención claro eso sería sí pero la realidad es la otra el crisis tiene que capturar baliza con un kit ¿quién dice eso? ¿dónde dice eso? ¿y cómo dicen eso? quiero una justificación un razonamiento que sustente esa acción mientras equipo el kit un kit nivel 4 ¿cómo voy a capturar baliza con esto? ay 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 me quiero hacer inside of my pocket saludo leandro le saludamos a leandro también la cosa es que huawei no tiene vínculo con google play ¿cómo? huawei ¿qué tiene entonces? o tenés android o tenés ios ¿qué tiene? linux huawei explícame un poquito eso porque desconozco o sea ¿con qué jugás huawei? a ver jugás warrobot con huawei pero huawei no tiene google play entonces ¿cómo carajo jugás warrobot? no entiendo warrobot está en el google play y en steam y en ios ¿cómo hiciste para jugar warrobot en un dispositivo que no no permite eso que es lo que no entiendo no lo entiendo estamos en la b ¿no? bueno vamos así nomás ¿sí? ¿estamos en la b? alguien que me explique lo de huawei si no tenés ios y android que son los sistemas operativos de los celulares ¿cómo carajo jugás warrobot? está escrito en la pista de las investigaciones de la página ah cosa que no voy a leer saludos para todos los presentes y que tengan un buen domingo grande abuelito podés ir desbloqueando las mayúsculas gracias sale curia chicos que increíble todos los directos tengo que decir lo mismo gracias compartan denle like voten escuchen presten atención usen los links regalen suscripciones no escriban con mayúsculas no escriban con mayúsculas me cago en la mierda Fede pero que problema hay no tengo yo no tengo ningún problema son las leyes del internet son las leyes del internet no yo quiero cruzar el semáforo en rojo yo también pero son las leyes de la vida o las repetas o te rompen el culo no lo no lo di de yo no lo inventé por mi escriban en jeringoso y en mandarín antiguo a mi no me interesa pero es que si cruzas el semáforo en rojo te van a meter una moneta y posiblemente te choquen no puse yo las reglas yo hubiese puesto otras reglas como por ejemplo el que escribe queda baneado o como la principal regla de Fede en directo el que lo pide lo pierde pero bueno ustedes hacen lo que se me encanta le trato yo los tengo que soportar yo los tengo que soportar jugando la geología del terreno estos padres venga mire padres mire padres mire padres dale nene te lo enseñé yo infeliz 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 la miércoles tanto canchereando ahí en el borde que hacen un domingo boludo un domingo que no se va a volver a repetir un domingo que no va a volver en tu vida espero que hayas hecho algo impresionante estar acá pero empezar para empezar estar por ahí Fede recordá no es el robot es el piloto that is a fact yes no es el robot es el piloto y con eso vamos a capturar valices tenemos ya tenemos ya anda a decirle a me mire como me la dan les encanta darme salch les encanta darme salch wow tenemos el titán ya vamos a sacar el mejor titán si usted tiene comprese 5 de esto porque el tener 5 hay una opción en war robot esto es real 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 y usted puede unir los 5 y crear un ultimate un ultimate titán en serio lo dice en la página lo dice en la descripción del robot usted tiene 5 copias puede canjear una versión ultimate Fede pero esa idea te la van a robar mira Fede en directo capturando una vali Fede se dice capturando bueno tu madre también hace bueno ladies and gentlemen I got the power caracabro está bien la volumenancia si quieren se la subo y reventamos con todo la principal regla de la toxica es solo si lo tengo que pedir ya no lo quiero en realidad si lo quiero pero lo dice para molestarte es cierto por eso usted debería de desaparecerse de esos espécimenes Fede ¿por qué no ayudas a disparar a tus enemigos? porque si yo disparo a los enemigos y los matan yo pierdo la posibilidad tangencial de capturar la valisa eres muy inteligente magdita gordo de mierda ok bueno no queda otro lindo el kit gran robot mejor persona gran robot mejor persona en serio el Bedwitt tiene una velocidad rara en serio el Bedwitt tiene una velocidad Fede Fede decime que me la dio decime que me la dio voy a banear a 127 personas si no me dio eso la gente se 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 esfuerza vamos me he forzado con todo lo que tengo quieren que me transforme en un super saiyajin dale movete gordo dos horas para que quiero esto para que quiero esto si tengo que sacar el titanqui alguien que me mate por favor hola señor alguien del equipo rojo Fede ahorita me invitas esplendidcita 360 días laborales para que no tengo módulo de velocidad Fede dame tu conchón no empiecen no empiecen que tenemos que resucitar dos días boludo no hay que comer pescado hoy o huevo de pascua me faltan siete balizas tranquilo pero no eran dos que humilde fe jugando con un es que yo odio estas tareas tareas normales quiere la gente y claro es que esta tarea es tan rebuscada a ver hay alguien en la compañía que aparentemente dice che hay hay problema la gente se aburre en Warrobot inventemos tareas super no sé alguien se le ocurrió y dijeron si hagámoslo pero de ahí estudio marketing no hay la gente se prende porque la gente se prende todo lo que hay en mi particular esencia me disgusta lo hago por ustedes y por la recompensa porque es la única opción ¿cuántas balizas balizas capturamos? me acaban de estafar yo capturé mínimo una ¿por qué no me la cuenta? feo intenté lo que dijiste los cinco titanis y me quedé pobre no diga eso o hacelo fusionalo y si no sale debe ser un error ya lo tienen que parchar pescado y huevo pescado pero es que tiene que coger dos balizas en ofensiva y baliza ¿y por qué nadie me lo dice? ¿y por qué nadie me lo dice? están estupidizando con el huevo están idiotizando están idiotizando ¿saben qué? se van a cagar se van a cagar van a ver ofensiva de baliza y yo en dominio ¿por qué nadie lo dice? porque nadie sabe nada de guarrobo están estupidizados están estupidizados está Damián Bruno ahí no es capaz Fede balizas en ofensiva de baliza no vayas a que no le enchupan huevo Fede saludame regalame cosas eso es lo único que quieren eso es lo único que quitan ofensiva de baliza pero me cago en todo claro ahora con el diario de lunes todos dicen claro yo sabía que iba a ganar el equipo bueno bienvenido a todos los que están espero que la pasen espectacularmente necesitamos al curie mira la partida ¿sabes los kilometrajes que tengo que ir a capturar una baliza con el coso? ay señores ¿cómo vas a utilizar una técnica psicológica para que tu equipo tenga una baliza roja de su lado y luego tú sacar el titán y capturarla? quiere decir que no voy a ayudar a mi equipo simplemente voy a disparar como un loco para sacar el titán dejar desprotegida una baliza que la captura el enemigo dejar que alguien esté cerca y después ir yo o sea que no vas a ayudar al enemigo no voy a ayudar a mi equipo porque mi equipo es una cagada el único bueno soy yo duelen las palabras de la verdad maestro duelen las palabras de la verdad duelen las palabras de la verdad estoy loco mira este tipo lindo la invisibilitation le dura poco y nada vaya a dormir esa baliza la dejamos ahí capture ready miremos acá hermoso hermosa mañana ¿verdad? mira un seraph que debe estar haciendo la tarea o simplemente es alguien que no tiene ni idea que ese robot es asqueroso a este le vamos a dar la salchipapa que se la merece por ser irrespetuoso a dormir ¿sabes que quiere sacar otra cosa? quiere sacar otra cosa quiere sacar otra cosa con shell breaker en 3 2 1 a dormir dormir la siesta gran paje mire no puede ser que estando quieto escondido en un lugar hagas gran paje y bueno y es así la vida te han contado otra cosa ¿no es cierto? los papis te han contado otra cosa sigan 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 saluden sigan perdiendo el tiempo saludando a la gente hola a todos espero que estés bien donde quieres que estés y voy a estar bien no me cambié la mira no me cambié la verganza está muy decepcionada cambiame la mira el astan te ha salvado pero no te salvará en dos segundos perro wow ya es hora de sacar el titan camel robot está complicado está complicado el asunto voy para acá no 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 esa baliza era mía hijo de puta estoy lejos y vamos a chifar la vida ok acá tenemos una potencialidad si capturan la baliza eh mirá el lag mirá el lag es una vergüenza esto mirá errante allá hasta que llegue yo es una vergüenza mirá este ¿qué le pasa? se teletransportó ah y hay muchos robotas no 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 mirá el lag que hay ¿no? el pink Federico lo acabas de explicar vos no te confundas no me compares si estos tipos en algún momento van a dejar de cubrir esa baliza para permitirme a mí capturar el Kilimanjaro dale gordito vaya gordo vaya vaya gordo wow te sigo en la segunda papi miren esto este es impresionante mira 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 dale dale duro gordo aro de fuego yo tengo buenas tecnologías también tengo un aro de fuego ¿no lo sabías? cuidado con este gordo no le tires no le tires no le tires no le tires no no la tarea imposible la tarea imposible de buen robot ¿por qué hacen esto? ¿quién mierda se le ocurrió esta tarea? ¿cuánto nos van a dar 10 millones de dólares por hacer esta estupidez? mínimo digo digo 2 millones de dólares por perder tiempo de nuestra hermosa existencia y nuestra vida capturando una baliza como la mierda no 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 mira 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 vuela el escorpión hace teletransport la mierda no 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 iba a decir F en el chat miren el lag que hay no F no el abecedario entero el abecedario griego entero en el chat que F en el chat mira me tiran con curvea me hacen un helicóptero están cansados estoy este que tiene 432 armas y de paso escudo ah mía ¿por qué no dispara el mío? ah mía ah es muy fachero el imug sirve y sigo teniendo robots ya está háganme el amor de una vez por todas 400 robots aquella le erré los dos disparos miren como le erré los dos disparos la danza del baile flotador el flote y yo floto tenemos el mismo sistema de propulsión a la miércoles abandonar la batalla gracias ¿cómo estamos Damien Bruno? es una verga huensa totalmente de acuerdo ¿qué es el pin? bueno lo expliqué hace 10 minutos lo tengo que volver a explicar el pin es una medida que se toma de retardo del emparejamiento del empajeramiento dentro de los videojuegos o sea si yo tengo que jugar desde Argentina al monte Kilimanjaro pero en el monte Kilimanjaro abajo hay otras personas ahí ellos tienen pin casi cero porque están más cerca yo tengo un pin muy alto porque toda la la información que yo tenga que mandar hasta allá jugando como sea cuando yo apreté saltar en Argentina tarda tiempo hasta llegar allá a la velocidad de la luz pero durante mucho tiempo los empajeramientos de movimiento hacen que mi pin sea alto y ellos me vean que yo estoy saltando en el tiempo y yo veo no entiendo un carajo a mayor pin menor calidad de posibilidad de jugar al videojuego ¿por qué? porque la tierra es ¿qué recomiendas a un nuevo jugador? suscribirse al canal ver todos los videos tutoriales que he hecho y que no pregunte estupideces que no sabe cuando hay 7 videos al respecto con eso entonces el nuevo jugador dice wow acá hay un tipo que tiene casi 4000 videos en el canal que es el ser humano en toda la historia de la humanidad que ha subido más videos de War Robot y tiene más horas transmitidas que War Robot inclusive de los mismos desarrolladores él es la mayor autoridad y estos son factos en el mundo en la historia de la humanidad en el sistema solar soy el único que tiene más horas de War Robot y grabadas te estoy dando el consejo de tu vida ¿sos nuevo? entra a mi canal y fíjate todos los putos videos que hablan del T-Server de los tutoriales de las mejores armas de lo que es de cómo funciona el juego de cómo mira chúpalos todo chúpalos todo no preguntes acá cosas porque te vamos a arrancar la cabeza porque no hiciste la tarea es entrar a clase y no hacer la tarea entonces te ves todo eso papita para el oro todos los 750 años lo he compilado para que lo veas en un par de videos y ya está en vez debo tomarte años y años de estar jugando aprendiendo errando cometiendo equivocaciones aprendiendo los errores enojándote desinstalando el juego te lo he compactado para que vos le eches un trago y sepas todo de War Robot ese es mi consejo primordial que carajo tengo que hacer es difícil esto pensé ¿qué hago para obtener oro? bueno primero tendrías que buscar un sector geológico en donde sepas que hay oro pero es medio complicado hacer ya en esta época porque no te van a dar la información te van a decir chema ¿sabes dónde hay oro? allá en la montaña hay oro fíjate ahí no te lo van a decir obviamente así que podrías ir directamente a un lugar donde vendan oro y fijarte a qué hora sale empleado qué sé yo chamuyátele a la dueña algo ¿viste? empezar a hacer ingeniería social para que en algún momento vos tengas cabida y empieces a robar anillos collares o lo que sea porque ir directamente a mano armada no tiene mucho sistema de seguridad es mejor entrar a través del personal entrega currículum o sea lleva su tiempo lleva su tiempo el sacar oro gratis o rápido o sea no mira Grown Snake acá miércoles ¡ay! tengo la gorda miércoles están nerfeando estas armas chicos están completamente nerfeando si, si, si ¿quién más? pede 10.000 partidas ganadas no 4.000 no, no no son 4.000 partidas ganadas yo no dije eso y tengo más de 4.000 partidas jugadas y obviamente más de 4.000 partidas ganadas estamos hablando de ya una cifra gigante estaba hablando de los videos ¡factos! ¿eh? ¡factos! ¡factos! yo creo que la gente dice que exagerado no, soy la única persona en el sistema solar en toda la puta vía galáctea que tiene más horas de video grabadas y subidas de cosas de guarro no hay mayor autoridad de guarro que yo ni los mismos creadores tienen tantas horas jugadas como guarro esto es increíble están los datos hay después la gente va a falsear esto va a falsear alguien me haga la página en Wikipedia le doy autorización mía después me la pasa y le doy dando datos FED en directo en Wikipedia FED en directo es un crimen argentino que tiene la verga de su teta metro y las mujeres y la madre de todos los suscriptos no quiere estar conmigo los only fans siguen siendo un misterio el día de la fecha ostenta la verga todo el interno esta hace una descripción y lo pone en la Wikipedia ya tienen trabajo que hace Dios ya puedo sacar el titán para capturar esa baliza la que tengo ahí adelante no importa que me cueste la vida este gordito lo siguen usando te das cuenta mire como se llama esta secta core vos te crees que este mexicano sacamos el titán tengo miedo dale gordo aumento de distancia vamos eso pasa por me voy al gimnasio cochinagua vamos si me tiro en orbital oh Dios tenemos que salir más seguido en este mapa bebe mamaro wey no se si estoy dispar y que nada si salí Federico de la baliza salí agarramos las dos agarramos las dos en el nombre de Cristo vamos me la pelan todo soy el mejor que técnica ancestral no es la nave sino el piloto lo demostramos acá aprendan de lo que yo les estoy mostrando que objetivo tengo más en la vida que ustedes aprendan para ser épicos que se levanten de la cama y va a ser un día épico te lo acabo de demostrar una vez más una vez más hijo de puta ahí lo tenés la prueba ahí la tenés ahí la tenés nene ahí la tenés cómo están chicos hola Fede con una riatra leeme cabezón que es una riata no sé qué es una riata Fede es verdad que te vieron con dos travestis en la ruta 44 no fue la 44 está mal ese dato Lisa Fede mi amor hermoso te miras el día quieren que me me pongo en pelota ¿ah? ¿cómo anda la Lisa? ¿ya le le hicieron los masajitos del día a Lisa? ¿no la puedo dejar así nomás? yo aviso me saludas bro Sir Potato un gran saludo no te olvides el signo porque si no acá nos baja ¿qué más chicos? hay que hacer estas tareas tan difíciles que son Fede tienes el T-Server abierto y todos queremos ver lo que pusiste la miniatura si lo vamos a hacer y después me dicen destruye el robot enemigo durando SFC ¿sabe cuándo lo vamos a hacer? el día de Mongolia porque ahora nos vamos a T-Server que es lo único que importa en la vida o sea lo único que importa en la vida desde el momento que vos nacés desde el momento que hay una la unión de la interfulcuciones dentro de la panza de tu vieja o de la probeta donde hayas nacido es jugar T-Server esto está fuera de discusión Sir Potato quiere que lo salude de nuevo saludo Sir Potato Dios tiene dos orejas una para que el saludo por acá y otra por acá todos los demás orificios es para que le entre en México vulgarmente te es la polla ay ¿cómo? si yo tengo mucho mexicano acá ¿cómo puede ser que yo me entero ahora? la riata o sos un mexicano falso o todos los demás mexicanos de acá son todos unos impostores nunca en la vida de la humanidad nunca en la vida de la humanidad eh ninguno de los mexicanos que hay acá hablaron de eso jamás me parece que te han mentido o has tenido una creanza una creanza una ¡ah! una crianza errónea porque acá tenemos mexicanos y son una plaga son una plaga pero inclusive así ninguno nunca dijo que eso es una riata soy tu nuevo suscriptor ¿me ves el dedo? tengo muchos más canales para que te suscribas alguien que me explique eso porque no vamos a continuar hasta saber cómo se dice pinchila en en mexicano hola muñeca cara lanzando un beso ¿qué están interrumpiendo mis cosas? ¡Android! volvió Android de 1984 tenemos al aspecto con una escoba para todo el mundo hola muñeca hola Android quiero que se presenten acá mismo los mexicanos y que digan la verdad que vengan y que digan la verdad a los mexicanos porque esto no puede ser hace 80 siglos que tenemos mexicanos acá no nos los podemos sacar de encima y ahora nos enteramos de la palabra que más importancia tiene en la historia riatra nunca lo dijeron eso el otro día me crucé con alguien dice no pero yo digo cabrón ¿qué es eso? eso no lo dicen los mexicanos ¿cómo? tuve que ir a buscar un video para mandarle y decirle mira acá hay 5 mexicanos que en cada 0,3 segundos están diciendo cabrón 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 es una palabra que usan en México según esa persona los mexicanos nunca utilizaban la palabra cabrón y no era mexicana esa palabra acá hay una desinformación muy fuerte riad quiere decir poronga así dicen los mexicanos pero nunca la escuché ¿por qué nunca dijeron eso acá? ¿por qué nunca dijeron eso? ¿no va a haber escuadrón? se van a cagar ¿por qué no? no me gusta esto Fede te veo mientras me baño bueno el gordo se baño chicos todos aplaudan el gordo tocó el agua desde el 2019 que no se baña el hijo de puta señoras y señores observen la mayor calidad de warrobo de la historia de la humanidad y mira cómo se le meten las patas en la arena qué buen detalle del desarrollador oh trebuchetero fíjate la calidad con la que te traigo qué playstation ni nada vamos a capturar valís este ex héroe qué calidad qué mierda no te vas a suscribir vas a agarrar el celular de tu vieja de todos los que conocen y te vas a suscribir con la cuenta de ellos el evento se acaba hoy y qué me dan y qué es lo que me dan me la pusieron y qué es lo que me tienen qué es lo que me dan dale tiren la información termino no jugamos mal nada de esto alguien que me diga el evento termina y qué es lo que me dan qué tengo que hacer matar 15 mil no le hice nada nerfearon las armas desde la última actualización y cuál fue ayer ayer la nerfearon ustedes vieron el video no es cierto nerfeada después del video que revelé el secreto de los 4 mil totalmente nerfeada la ion ultima ya no las recomiendo wow tardaron muy poco ¿verdad? es que yo los expuse públicamente bueno no es algo que yo me haya inventado es la realidad es la realidad señores y señores entonces Federico ahora yo no tengo que comprarme las no ahora no ahora no ahora no mira nos sacan un carajo si ese robot es re débil ay mmm dos ráfagas para matar dos ráfagas con cuatro ultimate al mk3 con módulo al 90 para matar a un fucking shenlow me parece que es una estafa wow que pedazo de nerfeada le metieron no les alcanzo se dieron cuenta que estaban alguien alguien cometió un error evidentemente alguien cometió un error dijeron le pusiste 999999999 de daño bajale un poco no ve que Fed en directo está mostrando que están todos y me equivoqué actualizame ya el t-server o te quedas sin trabajo actualizame ya el t-server no pueden hacer tanto daño esas armas me levanto a la mañana veo un video de Fed en directo mostrando unas armas que reestruyen todo quien estuvo encargado el sábado arreglame ya o te despido bueno si jefecito si jefecito listo totalmente no saquen no es invento mío vayan a ver el video de ayer las nerfeado un saludito Raúl sangriento el sanguinario como está te robé tu voz y tu cara que sigue después en el telegram sobre un video que rompe la matrix tu elige tu destino feliz el ampri ahí está el ampri está hackeando yo te digo si el ampri sigue así va a tener un gran éxito porque el tipo se está instruyendo mucho en el manejo de las inteligencias artificiales y eso es lo que viene eso es lo que viene así que de conseguir trabajo un tipo que maneja diferentes inteligencias artificiales se da maña conoce de nada muy bien muy bien los demás sigan jugando warrobo y utilizando el código de Fed en directo gracias a todo lo que utilicen el código fin de semana hoy tienen que utilizar el código mira esta arma no hace nada yo las tengo con deathmark fíjate que tengo la estadística allá del 63 alguien me puede decir no te dan nada más que lo que aparece hay 2.500 de oro y una tableta dorada roja gastaste 2.500 de oro en estos días tenés que recuperarlos en serio que al final era una estafa lo dijimos al principio hoy no me voy a light server se va la mierda de este que tengo que rápido tírenme la información rápido quiero que me devuelvan eso y esto que sirva de ejemplo para que cuando pidan votación al próximo presidente esto no se repite tienen memoria esto en la próxima el gran evento y la no no voy a jugar el evento de miércoles no lo voy a jugar estafarme así es que yo sabía que era una estafa que mierda tengo que hacer vayan diciéndome que tengo que hacer mientras yo tengo que cambiar toda la configuración porque encima tengo que cambiar toda la configuración porque si no son capaces de cambiar la configuración yo manejo la paja hay trabajo para eso Fede si por supuesto hay mucho black hay muchísimo mira con que te abras un only fans y te muestres y te grabes hay mucha gente que te va a ofrecer mucho dinero por hacerte pero no es el tema acá no ves que estamos en family friendly la gente lo está escuchando al máximo volumen con el celular de los padres y vos querés que yo lea eso ante los chicos que están acá escuchando sos totalmente un desubicado tenía que ser español no conozco un español que dé la talla bueno conozco ah si puedo salvar pero no 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 vamos a destruir o a robot digo vamos a vamos a qué mierda esto DSC cuáles son los robots DSC cuánto tiempo tenemos 30 minutos cuáles son robots DSC cuáles son los robots DSC vamos a quitar absolutamente todo esto no yo no soy un tipo que se deja pisotear y si por alguna casualidad de la vida te deja pisotearme más vale que me mates más vale que me mates más vale no si vas a pegar tenés posibilidad de pegarme matame y mándame al otro lado porque si no te voy a arruinar la vida yo no te voy a matar te voy a arruinar la vida te la voy a arruinar vas a vivir el peor del apocalipsis cuáles son DSC como no sabemos cuáles son DSC hacemos este truco y vamos clickeando y dice space stage poronga la sirena por las dudas la ponemos por las dudas que tenemos acá repáramos en la miércoles DSC la peor empresa hola Fede soy nuevo me saluda la junior 80 segundos que vino a la miércoles la junior la junior baneado la yunkima quiere no queremos el baneado chicos necesitamos matar 25 como los vas a matar con las nuevas armas tonto yandy yandy space stage ycarus ebolive no hay robot DSC o sea se están rascando las pelotas los de DSC es que son los peores es que las peores empresas es que vos te crees que yo me están completamente loco horrible quien te dice que te andan que andan cambiando los robots andan cambiando las empresas de los robots cuidado no revele más trucos de warro donde encontramos los links a tus otros canales pedrito si ingresas a mi canal en la pantalla en la pestaña principal del canal donde dice fed en directo y tenés todas las pestañas de video directo comunidad abajo salen los logos al lado abajo o sea scrollé para abajo de la página principal del youtube no de la pestaña videos ni de la pestaña directo ni de la pestaña comunidad de la página principal dice para ti dice un coso y abajo dice saludo a los miembros gracias a los miembros son todos unos juegos de puta pongan plata y abajo salen los logos de los canales a ver con que te suscribas al canal de el otro de gaming que subimos ahí jueguitos de guerra y directos aunque estamos metiendo mucho guarrobo por lo que veo mucho guarrobo por lo que veo el raker es de sc sí pero es una miércoles la verdad me encanta a video cual hablo subí el discord para que el que entra a verlo y lamprey yo le tiro pero el tipo sigue haciéndose self promotion y un día le vamos a tener que cortar las patas mucha self promotion el gordo que pega una picada hola saludos de argentina al fin un argentino como la gente la hermana no tiene que qué estás haciendo estoy desarmando todo esto para poner robot dsc para equiparle la mejor configuración existente en la historia de warrobot para poder hacer 25 kills en una sola partida si esto te interesa hoy lo vas a ver en el mejor canal de warrobot en la historia de la humanidad y te lo voy a estar mostrando acá para que vos lo hagas en tu casa fácil y rápido y te hagas millonario y jesucristo te quiera es lo único que nos interesa acá y que vean publicidad cambiamos el robot cuáles son robots dsc continuamos en serio no va a haber un dsc bueno hay un dsc bueno hay un dsc bueno ojo tenemos god basinger hay cuáles son los mejores robots dsc es el látigo pequeño o vara pequeña para arriar ganado eso realmente es una riata y después en el albur lingüístico se dio la connotación refiriéndose al pene del hombre pero jamás nunca lo había visto o sea no tengo problema con la definición sino que acá está lleno de mexicano y ningún mexicano dijo eso entonces sea lo que sea la palabra no es una terminología usual de méxico porque nunca lo dijeron o justo los mexicanos que son acá una parva de una plaga no conocían esa palabra o son todos cristianos cómo no vas a decir esa palabra en este canal díganla ahora el misterio es por qué no la dijeron porque no es tan conocida verdad porque desde cuándo un mexicano en una coordinación lingüística planetaria se coordinaron todo lo mexicano en no decir la palabra reatra cuando supuestamente todo el tiempo están diciendo eso mira la mierda de robot anda a cagar van a seguir manteniendo dos empresas de mierda van a seguir manteniendo dos empresas de mierda pero es que no me parece tan bueno ¿qué es esto? lo van a mantener porque necesitan empresas de mierda que no tengan robots buenos ¿qué es esto? búsquenme el misterio ese chico ¿qué es esto? son todos robots malísimos vamos a tener que usar el gordo no queda otro el Mars no voy a cambiar voy a cambiar no queda otro alguien que me explique por qué todos los mexicanos acá mágicamente se pusieron de acuerdo a no decir la palabra más popular en México que yo jamás escuché un mexicano decir reatra mira que veo youtube es una palabra común pero no la han di si ya sé que es común según lo que dice pero no le dijeron nunca acá y nunca escuché un mexicano ¿qué quiere decir? que la matrix nos filtra ciertas cosas soy argentino no sé si sabías ahora sí lo sé hola Fede Fede ¿tú jugaste a los trolitos de niño? no no de grande si es una palabra es que esos mexicanos son unos ah muy bien la raza del barrio en México ah entonces debe ser que hay un término hay un tipo de de estrato social que dice eso y acá tenemos los finos los mexicanos finos tenemos acá acá tenemos mexicanos finos aparentemente entonces los finos no dicen entiendo ahora sí puedo entender no hay mexicano de barrio de barrio mexicano de barrio claro que va a salir en youtube mexicano de barrio no salen todos los finos viste los de twitch y todo eso ok vamos a utilizar el mejor robot cuál es el que está más calificado kitsune es que necesito algo muy potente voy a utilizar el ardent vivimon y le voy a no este no el ardent no a este y le voy a meter la 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 fede ponete a jugar a la mierda a la mierda no me vas a venir a decir lo que tengo que hacer 30 minutos no te voy a dar 10 minutos de baneo porque soy bueno te daría 30 pero vas a llorar pero en realidad te tendría que banar del canal a mí nadie me dice lo que tengo que hacer 10 minutos a la mierda quién más me quiere decir lo que tengo que hacer que justamente lo que estamos haciendo es equipar los putos robots que me pide la puta tarea para poder hacer la tarea y me dicen fede ponte a jugar ¿cómo mierda querés que me ponga a jugar? si la tarea me dice que tengo que poner robot DSC y me estoy buscando los únicos robots DSC con un nivel normal para poder matar a alguien eso es lo que estoy haciendo Pereira ¿qué quieres que haga Pereira? pero es que no les da el cerebro no les da el cerebro si justamente estoy equipando los robots para poder jugar porque si no no sirve que salga a jugar porque tengo que matar con robots DSC me parece que no entienden el juego Warrobot te pide una tarea que haga cierta cantidad de kills con cierta cantidad de robots que son creados por cierta empresa la empresa se llama DSC si yo entro a jugar sin robot DSC no me cuenta la tarea que se termina hoy Belén Pereira Dios cuando vuelve a aparecer el baneo del canal ¿qué opinas de Colombia? Colombia tiene una mancha esa mancha no se quita esa mancha no se quita siguen poniéndole queso a la chocolatada al café yo no sé de dónde culturalmente que se le ocurrió eso búsquenme otro país que haga semejante culto al diablo ¿cómo mierda le vas a poner queso? o sea yo voy a agarrarle mayonesa le voy a poner mayonesa al sorete que cago y me lo voy a comer ¿cómo le vas a poner queso? pero bueno son colombianos los queremos así los queremos bien lejos allá en Colombia allá en Colombia no hasta que México entre México y los colombianos hasta que dejen de hacer esa chanchada no van a subir en el ranking no van a subir en el ranking no no ¿cómo va a ponerle? no yo no sé yo la verdad Colombia esto está más o menos bueno le voy a poner los módulos este la mierda los robots son malísimos no sirven para nada son todo malos son todo malos ya se calentó cambié el piloto de Basil Lapate ¿y qué le pongo? son dos millones de robots tenía razón Belén quiero jugar este con la mierda el adianchón por lo menos el adianchón no se anda peleando con guarrobo ni se va a la mierda vamos a jugar ya me canse ofensiva de baliza o tengo que hacer combate a muerte hola Fede las armas también cuentan no creo que las armas son una cosa material como esto esto no cuenta no habla no chilla no llora no tiene sentimientos y las armas que yo sepa no cuentan excepto que a través de no sé alguna magia hayan hecho un hechizo en donde un arma diga hola puedo hablar voy a contar uno dos tres cuatro cinco así que hasta donde yo sé las armas no cuentan si es a eso a lo que te referí se llama y está bastante toqueteado miren el gordo con cuatro axolos hay gordo de chile hijo de puta grillo 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 fuego grillo puerta fuego grillo vallena soltando un chorro vallena soltando un chorro viste lo que le hicieron gordito ya se bañó gordito viste lo que le dijeron a los de chile viste lo que dijeron a los de chile dijeron ganarle a francia no es para cualquier no lo dije yo lo dijo un diario un diario argentino pita gordo fíjate gordo fíjate gordo bueno bueno me están robando la quiles che que bien que le queda la skin con el arma no si 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 que más le falta el otro harpy como un mk2 tengo dos harpy hola fede dejarte de quejarte infeliz a la mierda uno baneado del canal que lamentable a la mierda mira no te voy a banear te voy a banear 10 minutos no te quiero no te quiero banear porque sé que si te has conectado a fede en directo es porque algo necesitas recibir de mi la primera te la perdono la segunda no la segunda no dios mio los nenes los nenes hola fede más saluda para carguay la lore viste lo que dijeron de paraguay que en paraguay ah no eso era uruguay bueno paraguay con paraguay esta todo perfecto con paraguay esta todo perfecto si 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 como esta como esta los paraguas mira el gordo este un 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 coso viste un rino no 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 en paraguay juegan huerrobo ya estan utilizando el codigo de todo paraguay utilizando el codigo de fede en directo fua loco mira como y mira el titan de mierda vale la vale el titan vale el titan de sc hola los dioses raulcito marlo el titan de sc vale el titan hola fede como esta hola autos y mas el titan de sc estamos en la misma sintonia con martin de la clara le lala estamos en la misma sintonia el titan vale díganme si el titan si el titan vale saco el titan de cual el titan quien cual es titan de sc por favor díganme cual es el titan de sc y que no sea una mierda por favor se los pido me heriste los putos sentimientos soy colombiano los colombianos no tienen sentimientos los colombianos no tienen sentimientos dejen de mentir sigale poniendo café a la chocolate digo leche al café lo peor que sabe que lo peor que pueden tener gustos totalmente horribles pero lo que más me llamó la atención que se lo hayan escondido yo conocía colombianos y todo y además todo el mundo tiene conciencia de otros países o sea más o menos vos sos de un país más o menos crees tenés un imaginario cultural de otros países aunque no haya ido nunca a China sabe que en China hacen Kung Fu y comen arroz y hacen Konichi y son muy parecidos a los japoneses más o menos tenés un imaginario cultural posiblemente erróneo pero de manera general entonces todos conocen bueno yo los colombianos son así acá hay mucho futbolista colombiano pero se lo tenían bien guardado en Colombia le ponen café a estas mierdas al chocolate al chocolate en la taza que te toman chocolate caliente la leche con chocolate eso no no era de común de común conocimiento a la gente yo me enteré en un post en internet y la gente se volvía loca y decís ¿cómo? ¿desde cuándo hacen esto los colombianos? toda la gente vuelve loca entonces fui le mandé un mensaje a una amiga colombiana y le dije ¿y esto? no, no, no lo conozco me dice y ahí empezó el misterio ¿cómo que no lo conoce? sí, sí hay algo parece que también es sectorial parece que es sectorial si es re común hacer eso en Colombia entonces ¿por qué el resto del mundo no lo sabe? ¿por qué el resto del mundo no lo sabe? ¿estamos haciendo kill o estamos boludeando? ¿qué titán? ¿cómo ha asestado Fede? le ha asestado bastante bien ¿qué pasó con mi Colombia? lo que estamos hablando a ver los colombianos presentes acá le ponen chocolate le ponen queso a las comidas dulces o sea te dan una Coca-Cola y le pones queso según la gente del mundo nadie sabía que eso se hacía en Colombia nadie lo sabía nadie lo sabía y los colombianos los colombianos se lo ocultan a mí me llamó la atención el que quiera hagan lo que quieran con su cuerpo no hay ningún problema el tema es ¿por qué tanto misterio con eso? no me roben aquí mira este monstruo wow ¿querías un titán? miró, miró, miró miró, miró en Argentina sabe la cosa que hace el Bedwild es de SC no me la con Tyler si cuenta el titán luchador y la polenta con leche no sean culeo te voy a baner ahí sí te voy a baner ahí sí te voy a baner ¿cómo que polenta con leche? ¿cómo que polenta con leche? saquemos la miércoles ya esto esta va Sofía recuerden si compran 20 kits y los unen sale un ultimate sale un Pokémon legendario Bedwild el único robot de SC que vale la pena o hay otro mejor Space Tech DC DC el Rook vamos con Bedwild porque tenemos que hacerle publicidad utilicen el código FED en directo ¿con arma de fuego? no con dos pan con dos pantagroel al 25 ¿por qué? y porque la pantagroel me chupa vida me chupa vida y al chupar la vida soy más fuerte usted tiene que hacer chupar 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 me meto estos dos módulos ¿tengo más módulos? Fede juega espera un poco Pereira ¿no ves que estoy haciendo esto? necesitamos equipo por eso les va mal porque no saben jugar no saben la importancia que tienen los módulos activos son desesperados después Fede ¿cuál es el robot que me compro? esta te podés comprar me voy a meter un control la maged me voy a meter un control la maged me voy a meter un control la maged un quantum sensor por si viene un gordito invisible ¿qué les parece? probamos va a salir Torichiro Kurosawa que en paz descanse creador de Dragon Ball Z y que me tocan los invisibles y que podemos levelear nada ¿no es cierto? ¿había otro Kitsune Harpy? ¿o un Harpy común? ¡Ja, ja, 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 ja! a la verga tienes el nuevo Titan Raúlcito hace 18 años que tenemos el nuevo Titan suscríbete dale like por favor vean los videos porque yo hago videos para ustedes para que ustedes se diviertan se olvide de que mañana le toman un examen y no la gente ah Fede jugaba War Robot yo tengo ganas de agarrar una guillotina y pasársela por los testigos simplemente es un deseo ¿a dónde está el Harpy? el Harpy Air Mk2 ¿cómo? con la nueva arma de War Robot la esmuta al Mk3 y no me importa nada estás abriendo la puerta de los infiernos que fue cerrada hace mucho tiempo tengo nada que poner es George no sé si Satanás manifiesta si te tenés huevo ¿a dónde está? no lo veo es un cagón Fede imítame soy Petitclin no rompan los huevos no ve que tengo que hacer esta tarea ya está imítame jugá hace esto saludame regalame ¿hay algo? ¿hay alguien que venga a aportar en vez de pedir? Petit, tú acabas de darnos la indicación de que tenemos que chupar estamos chupando la energía las pantagüel no necesitan antiguas you are the right con razón las puse tenés razón sale Ardenby Mimont es cierto por eso las puse o sea que tenés un módulo al pedo por lo menos para tenerle fueguito es cierto es que soy nuevo aquí no hay excusas no hay excusas ve de cómo has conseguido todos esos robots primero desactivando las mayúsculas primero desactivando las mayúsculas todo lo demás está básicamente en un registro público que se llama YouTube en donde hace ya años que estoy con el tema de War Robot y podés obtener ver paso a paso como he adquirido cada una de las cosas paralizado 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 me voy hacia atrás qué gordo es un mira lo vengo esto me la viene o sea vinieron a matar al camper ah no killbassil si dale gordita captura la tranquila captura la captura no me dispare boludo hay chat de proximidad me va a disparar la ropa no no entendió bien esos son los códigos que hay en War Robot nosotros nos conoce toma ahora si le voy a disparar a Thor chao Thor me da cosa dispararle me da cosa porque hubo feeling entre nosotros hubo una amistad que duró pero hubo feeling hubo una conexión almática que me está explotando encima me da cosa dispararte le mando un gran saludo el gran amigo mío pareciera que la esmuta ni siquiera dispara sale Bedwin en nombre de Jesucristo y todos los santos del Vaticano sale Bedwin para cuando un blog haciendo polenta con leche que es eso boludo en serio que es eso polenta con leche ustedes están completamente o sea ustedes quieren que se los lleve el mismísimo satanás satanás no quiere venir a hacer el trabajo sus como que polenta con leche debe ser rico porque en realidad la polenta no es ni salada ni dulce la puede hacer salada y dulce pero la leche chocolatada no dios si no fuera por las mujeres que tienen en Colombia yo no sé cómo se salva ese país yo no sé cómo se salva ese país no sé no sé pero la siguiente misión es mejorar una thunder ¿en serio? va a venir el chico ese que vino el otro día oh Fede usa las thunder y yo le dije no la thunder no funciona ay no sabe nada no sé como que la thunder es lo mejor bueno bueno usa la thunder por eso todo el mundo usa la thunder la primera arma que hicieron en warrobo se llama thunder ah sí sí es buenísimo sale Berguir Marta sola número uno Marta cuando pueda te va como estamos hablando de que entre ustedes tienen un señor de 73 años ¿no es cierto? el oviso en el oeste híjole Lorena soy Samuel uso el teléfono de mi mamá le mandamos un saludo a Lorena la más hermosa lamentamos que haya tenido un hijo así pero lo vamos a enderezar nosotros no se preocupe la Lorena el teléfono de mi mamá saludeme Fede en el Paraguay aguanten las madres paraguayas ¿cómo es el nombre? Samuelcito Samuel el de la Biblia ¿sabes lo que le pasó a Samuel? portaron los huevos ¡chico! ¡hablamos de warrobo! me tienen podrido me tienen podrido me tienen podrido es que es lo único que hacen es consertarme ¿qué tengo que hacer? ¿kills o capturar varios? ¡oh! la gorda ¡ay! caíste con el Kilimanjado ¡ay! no llega el fuego ¿no? la tiene corta me voy a quedar acá toda la tarde bueno barrobo yo las puse todos y no dan nada ¿qué cosa? polenta ¿qué raro es la polera con la polenta? la polenta es como polvo o harina de maíz y se cocina y le ponen queso salsa es harina de maíz la polenta ¿no es cierto? es como el maíz picado molido y es una comida es como cuando vuelvo a comprar fideo bueno compra polenta viene un paquete es rica la polenta es una comida barata o sea la consideran la comida del pueblo o sea una comida humilde que no es carísima pero es riquísima o sea cuando digan ¡ay! yo comí polenta ¡ay! comiste polenta ¡qué pobre! ¡pobre la bola! es riquísima la polenta la polenta ahí con salsita quesito no sé si es más caro el queso que la polenta porque es harina de maíz y hay una salchichita ¡oh! que rica la polenta comida rápida quiero matar a un gol asiste no no me está gustando no quiero asistir quiero matar grábenselo en la mente quiero matar muerto deseos se han cumplido Federico acá traté me está picando algo debajo de la mesa FD que sí este hotel la tiene gruesa ¡doble kill! fíjate que no tengo tanta vida como parece ¡ay! acá lo nene ¡adiós! tabufe le estoy tirando con armas al MK3 al máximo ¡king king go freeze! ¡ah! dame la kill en serio me está picando ¡adí nene! acá está Thor nuestra 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 esta que bueno momento la me está pura la van ¡ay! ¡muy gordo! ¡de miércoles! puso la retribución porque tiene miedo quien quiere sacar al gordito de acá no vas a poder ni con Newton está Gonzo allá haciéndose el canchero hay un poquito de pink que ya lo estuvimos hablando hoy el lag el pink todo lo que significa ¡ay! me tiraste con eso bueno si me quedo acá no va a haber ningún problema ¡dale con la retribución! ¡dale con la retribución! ¡hacete el canchero! no llega el fuego órbita y la gargantúa no saca nada en la mañana sale parada ¡dale con la retribución! ¡ay! ¡nene! no saben hacer otra otra vela ¡anda la mierda! lo único que hizo saltar quedarse parado ahí a retribución retribución así juegan guarrobo madre santa mira el chino loco el chino loco mira el chino loco fuego 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 quema last time no sé qué sucedió evansor camani recupera la vida como si fuera dios santo necesito matar a la gente por dios muere hice dos kills chabón polvo más menta polenta no martín sería polenta martín alguien juegue con martín un poquito llámelo martín te dejan salir a jugar porque tiene no martín no mal chiste vale porque no es chiste queda están tomando agua las personas que están acá quiero que se hidraten un centenar de personas acá hidrátense en este momento y subimos la vibración del universo hidrátense culiado ¿qué más? utilizando el código de Fed en directo ¿qué robot sirvió? el orden este ah con que hacemos ocho kills y estamos ocho kills y estamos anda de frente Fede anda de frente si matas Fede mi mamá te manda un saludo un gran congreso a la mami que está más buena que polenta si quiere me puede mandar el Instagram y bueno pueden pasar sale mi mamá dale mi mamá dos Fede eres un genio soy tu fan y me interesa mucho cuánto te mi por privado por favor sirvanle en Fede dos tazas una con la polenta con leche y otra con café con leche y queso y con chocolate no tengamos la bienvenida premio bien Hernán el único que está entendiendo cómo funciona la verdadera progreso dentro de la Matrix bienvenido mañana mañana no hay día 32 no es cierto regalamos membresias me rompieron el culo no hay otra no hay otra descripción se me vinieron encima todo esto de Tijuana no 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 son todos rojos donde respawnen el coso enemigo me voy a obligar a sacar el kitsune harpy salir volando de la canta que me rompe la papa la papa no me cambia la mira acá abajo ¿en serio? ¿really gringa? no no te puedo creer no es culpa de ustedes me robaron aquí ¿a dónde estaban todos mis compañeros? en un momento estaba yo solo qué hermoso que es el harpy ¿verdad? bueno me doy vuelta salgo para acá a buscar enemigos y están todos acá todos con face shift al mismo tiempo no te lo puedo bilir me está picando algo un escorpión salió del cielo un escorpión cayó del cielo ¿qué es esto? pereira así está así ¿qué así? alguien va a pagar por esto alguien va a pagar utilizando el código de defend directo y llévate un baneo de regalo muy bien ¿por qué YouTube baneó eso? no lo sabemos che que bien que anda la Indra no es una Indra no es una Indra una serie ¿puedo sacar el titán por el amor de Jesucristo? ahora no sos un tacanchero ¿no es cierto? No sé si me dio la kit Marlon, ¿te puedes callar? ¿Por qué se pelean? Los tengo que banear a todos Vamos a ser felices a Martín Y primero que quite la mayúscula ¿Tenés razón? El MK2, están en el orto Bien, a mi hombre uno, saca la mayúscula Porfa Porfa Wow, qué hermoso robot, ¿verdad? Wow, qué feo robot, ¿verdad? Wow, qué robot hermoso, ¿verdad? No quiero ponerme aquí 7, 8, 9, 10, 11, 12 Ya la completamos Tendría que haber equipado un solo robot Pero bueno, no sabía Ustedes me transmitieron mucha inseguridad Mucho miedo Y entonces yo terminé cometiendo el adulterio Arden y moví No se peleen, boludo Si se pelean, se la comen El que se pelea, se la come Punto El que pelea con alguien acá, se la come Me podés cambiar la mira, por el amor de Cristo Cristo Probabilidad de ganar 0,7 Probabilidad de perder 9, 9, 93 Ya chingo Hay que relajarse El escorpión cayó del cielo Fede Premio castigo Creo que es un castigo De los mismísimos dioses Les gusta mucho castigar a los dioses Vede, podrás pausar el directo por una hora Y ver Si, ahí lo paro gordito Mirá A la miércoles Cortarte el pelo Dale Cortate el pelo El culo Te puede cortar el pelo Ahí Pásate la maquinita Es, es, es higiene Amiga del alma ¿Por qué volvió a salir ese señor? Cámbiame la mira Nene Dos horas Mil horas Como un perro Cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás cansado Ya no te quiero No tiene idea como le estoy pegando Esta técnica la expliqué en el video de ayer ¿Cómo estamos chicos? ¿Les gustan mis gritos? ¿O quieren que haga ARMS? Qué hijo de puta lo que me tiró Hijo de McIntone ¿En serio? Cámbiame la mira El que está abajo Míralo, míralo, míralo El mejor juego de War Robo del mundo No pueden caminar ese delante No, no Este es mío Cristo se debe estar retrujizando Menos mal, porque si no se debe ser retrujizando En serio, nene ¡Vamos! Yo me lo merecía Es que hace El merecimiento El poder de la vida Tengo hambre chicos Sale Bedwit ¿Tenemos 27 minutos para ir caminando allá como una loca para hacer mano a mano a todos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Dónde los puedes encontrar? Acá en el canal Pero no recuerdo cuándo Más o menos cuando salió el crisis Apenas salió el crisis Están los videos En esos videos hicimos las combinaciones de todo Creo que fueron videos de test server En donde probamos todo lo de Todo lo que había que probar con el crisis Lo probamos ¿Alguien sabe más o menos Hace cuántos meses fue? ¿Hace cuánto salió el crisis? Primero Habría que ver cuándo salió el crisis Y ver los videos de esa fecha Para ver que están Todos los videos de De las combinaciones con crisis Me reclamo Todas las armas que puedan ponerse la crisis Se las probamos para ver cuál iba bien Obviamente eran mejor las Reaper Mil millones de veces ¿Alguien más o menos tiene la idea Para que vaya a ver realmente el funcionamiento? Le pusimos la de misiles Las escopetas La de hielo Las camper Las no camper La cercanía La curveada Todo Para ver más o menos cuál era la mejor opción Este tipo de atras Pero no sabría decirte Porque hace rato Que el crisis salió Y eso lo probamos Creo en test server Con la posibilidad De ponerles armas al palo Hoy por hoy Llego a sacar Eso me rompe el culo Instantáneo A Fede no le gusta El modo Todos contra todos No, no, no A la gente que le gusta El modo Todos contra todos Son todos colombian Son colombianos Paraguayos Y chico Hace 11 meses O un año Ah, la mierda Bueno, tenés que irte En la lista de videos Y directos Y ver Alguna miniatura Que salga el crisis O algo del test server De hace un año Para ver todas las combinaciones Con el crisis Muy interesantes Los videos La verdad Si, creo Hicimos directos Larguisimos Probando esas bostas Si, si, si Digo Para el que quiera ver eso El DJ Que no cobra Eh, le viste Que sacaron el ruido Cuando sale un titán Me acabo de tirar Y el agua encima Soy una chancha No, no lo vi A lo sumo lo puedo Haber escuchado A lo sumo lo puedo Haber escuchado ¿Y crees que las curveadas Están bien con el links? Me parece una combinación Muy molesta Pero efectiva Depende del robot Que siempre Todo escrito Eh Si Solamente cuando dispara ¿Qué pasa con la curveada? ¿Por qué es tan mala? Primero Porque a nivel visual No te das cuenta Ni que salen las balas Tan herfeado Y segundo Que disparas Toda la primera tanda Y todavía no lo mataste Al robot Entonces tienes que seguir tirando Como no te vas a quedar Cargando la arma entera Haces Y eso no significa Un daño considerable O sea Creo que hace menos daño Hacer Que Esperar que cargue toda la arma Y tirar la ráfaga entera Por eso están totalmente Nerfiadas Son molestas Cuando en el primer engaging Salen volando Lo que sea Y tiran Ahí si Te hacen mierda Pero después No Así que En primera instancia En el primer engaging Tener las curveadas Ahora Al día de la fecha Solamente sirve La punta Solamente la punta Sirve Después de todo lo demás Un desastre Es the real thing Si no todo el mundo Estaría usando las curveadas Se usaban las curveadas ¿Quieren ir a ver Cómo funcionaban las curveadas? Vayan a ver los videos Y los directos Cuando yo tenía La full curveada Y vean Lo desastroso Que era jugar con eso Y vean que Hoy por hoy Las curveadas No hacen lo que tienen que hacer A lo sumo El único cambio que tienen De mejor Es que ahora curvean más Pero antes yo hacía Y mataba a 50 tipos Vayan a ver los videos Era una locura Tener las curveadas ¿Por qué? Para que veas que yo lo sé Porque las tengo el MK3 Inclusive Sin saber que existían Las Esmuta Especiales Que venían con el Kitsune Harpy O sea Fueron buenas armas estas Verás que ahí está La Acá está la muestra De que en su momento Fueron letales Y ahora ya no Ya están bien Ya están bien ¿Cómo vamos con esto? ¿Me la dio? ¿Me la dio o no? Oh Loco ¿Cuánta gente Quiere Pues Robo solamente quiere Amor y Destrucción ¿Puede hacer Tanto calor? ¿Hace calor? Acá no hace tanto calor Ya llegó la Connie Como amo Connie Dame bola Connie Ah Fede Si me das cosas Metas de War Robot Te mando Instagram de mi madre No todo es gratis No No Tu mamá me va a contactar Por Instagram Eso de traficar Entregar la madre Por coso No No Eso es Caer muy bajo No Yo sé que ustedes Lo harían Cambiarían la madre Por una Digi Gemma Pero no Nadie habla de la nueva Era de robot Desde el EMUG Y en adelante Están saliendo robots Con habilidades especiales Al mejorarlos Sí, sí, sí Es cierto Lo Bueno, sí Lo vimos eso Lo vimos eso Y justamente Amplifica aún más La Especialidad Como se dice Cuando algo es muy Muy especial Cuando es muy Óptimo No sé De los tokens Ahora los tokens No es lo mismo Mejorar un robot Al MK3 Que te dé una habilidad A otro Que no te dé una habilidad Sí, sí Bueno, sí, sí Lo vimos Damiancito eso De que hay que tener cuidado Que hay unos robots Que los mejora el MK3 Y te da 5% de esto Aumento de vida Y ya está Adorar al McAmpie Pero los robots nuevos Te dan 3, 4, 5 habilidades Por mejorarlos Con los mismos tokens Entonces ¿Qué nos estarán Queriendo decir? ¿Qué conviene? Y conviene El robot nuevo Siempre Están rompiendo Un poquito El El secador Secador de chulo ¿Por qué es tan invisible El señor? Oh Lo tuve que destruir Con la mía Tenemos un chino ¿Qué hay que hacer Con los chinos? Además de tenerle miedo Chicos Lo tengo que confesar De nuevo Soy muy fan De Twice Fua, loco Me veo Un Un short 4, 5 veces No, no, no Eso ya es adicción Lo acepto Me veo un short De Twice 4, 5, 6 veces Me quedo hipnotizado No puede ser No puede ser Eso está dentro De mi ADN No puedo ser tan fan De Twice El que no sabe Que es Twice Es una banda De K-Pop De unas coreanas ¿Qué tengo que hacer? Es impresionante Una más linda que la otra ¿Ves una? Esta es la más linda No, esta es la más linda No puede ser No puede ser No puede ser Que mi cerebro reaccione No, no, no Necesitamos coreanas Acá en el campo Eh, Fede Pero para un poco Con la... Y no ¿Qué tiene que ver esto Con el guarro ¿Cuál es la mejor arma? Hoy fútbol Hoy No, Bobby Down No, Bobby Down No me robes No me lo robes A Bobby Down Era mi gil El fuego quema Aunque estés detrás De una pared Yo te la doy Aunque seas un loquito No me la roben así Dispárale al jamomín Mira el fuego Que por el viento Como dobla Como... Eh, 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 eh No me gusta ¡Ay! Me la quieres ver La cara de estúpida Me enfrenté A los coreanos ¡Uuuh! ¡Ay, no! ¡Entre todo el mundo! ¡Me tira! ¡Ay, no! ¿Y la gente? ¿Qué hace la gente? ¿Dónde está la gente real? ¿Dónde está la gente real? ¡Qué mierda! Voy a matar Ya estemos ¡Ay, no lloren por mí! El que no conoce esa referencia Vaya yéndose de este canal Por favor No la conozco Te vas Te vas Usé tu código En una compra De DigiGemas Muy bien Muchísimas gracias Trenquinkaidis Apoyando el canal No sé Dijo que había Un chino ¡Qué pleto Directo! Lencio Lencio Cronos Ya está No sabemos En qué idioma Nos está hablando Fede ¿Te gustan los hombres? La mierda está Fede ¿Te gustan los hombres? Otra vez leo el mismo A Fede le gustan Las mujeres De más de cuatro ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Lo viola Muy lindo Fede ¿Te gustan los hombres? ¡Oh! Fede ¿Y qué? ¿Quieren conmigo? Fede ¿Y qué tiene Fede? ¡Ay, Dios! ¿Y qué tiene Fede? Me parece bien Pero ya vienen los nenes A decir no Porque así son una mierda Voy a abrir mi Instagram Con todos los mensajes De hombres Mira ¡Gordo! ¡Gordo! ¿Dónde está el gordo por ahí? ¡Gordo! Escucha esto Este Escucha esto Bueno ¡Sale Harpy! Señores y señores Vamos a matar Esa es nuestra única misión En la vida Hemos sido enviados Por los mismísimos dioses Para matar A los seres Que habitan por acá Utilizando el Harpy Con un nuevo sistema De enfriamiento motor ¡Me teletransporte! ¡Dios! ¡Guerro! ¡Ha cambiado mucho Desde que dejé de jugarlo! ¿Sabes qué cambió mucho? ¡Tu panza! Desde De fin de año Ahora Esa cambió mucho Esa cambió mucho ¡Sí! ¡No! Me gustan mucho Los misiles Creo que le voy a poner Una ¡Uy! Mirá donde aparece El gordo Pero me Me paralizaron Inside Oh my god ¿Qué está pasando Chico? ¡Es una guerra Esto! ¡No! ¡Mueran Desgraciados! Las están No Bueno Así Nada En serio Esto es realmente Un meme Es una burla El asesinamiento ¿Cuál es nuestro objetivo? Matar 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 ¿Qué está ¿Qué se está Intrometiendo Entre nuestro objetivo Y Que nos roban La muerte Si hay un mensaje Oculto acá Hay robadores De muerte Mirá como Sube la vida ¡Oh no! Ese tiene el dron Pascal Pedrito Pascal Mirá Quiero que empiecen A escribir En el chat ¿Qué serie Están viendo? Mira Están andando ¿Qué serie Están viendo? ¡Ay! ¡Ay! Están viendo La de las tres placentas Están viendo La de las tres placentas ¡Vamos! Tres asis Cuatro asis Cinco asis Dale Canjeame dos asis Por una aquí Equivalen dos asis Equivalen una aquí Quédate quieto Le tiré un parálisis Y no lo parálisis Ponte de Kai Y Hazard Ah No era mala idea No era bad decision ¿Tiene escudo o no? Quiero dispararle A gente débil Oh Tiene escudo El chichi El gordo este Va a estar acá Dando vuelta Me cambió la mira ¿Te das cuenta? Cuando se teletransportó Lo tengo al frente Me cambió la mira para allá Sale Bedway Y no me importa nada Pereira Dale gordo Camila Me están picando Alba No me dan aquí Nah Ya me estoy hinchando Lo juego Me paraliza No ves que tengo escudo Y esta ¿Cómo me vas a paralizar? ¿Cómo me vas a paralizar Si tengo escudo Payaso? ¿Cómo me...? Alguien me lo explica ¿Cómo me va a paralizar Si tengo un escudo Anti-todo 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 Anti-dodo Anti-dodo O sea que es anti- Y este Flatloon Quiere que capture la baliza Deja que capture la baliza Porque va a sacar Un equipo Deja que capture la baliza Si la captura a vos Uy 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 El león de juda Nooo Matelo A la mierda Seguí estafando a la gente Por la perra Esa Escapa Escapa Vuelve a tu respawn Rata Dios Fede pero que por qué Religioso se puso ese nombre Bueno Bueno Ya que mira los nombres Que hay en el chat Uy Mira el Kid como quiere Capturar la baliza Yo estoy disparándole Uno que tiene No voy a quedar atrás No pienso ir a pelear Con esos indopas Tengo 20 Y ella 13 Que hago Fede Y anda entregando el orto Porque te van a romper El orto en la cárcel Así que Anda agarrándole el gustito Anda agarrándole el gustito Saludo Fercho querido Fede ¿Para cuándo la boda Con el Alex? No Esa relación está rota Como verán El Alex no está acá Y hace rato que no está ¿Vieron? Muchos hablan Pero después Por sus frutos Los conoceréis Hay mucha gente Que no está acá Un domingo ¿Qué mierda van a estar Haciendo un domingo? No están trabajando No están estudiando No están entrenando No están nada Porque entrenan a la mañana ¿Qué estás haciendo? Un domingo a la tarde Con T-Serve Con Fede en directo No están acá Hay muchos personajes Conocidos Que acá no están ¿Viste? Cuando uno No quiero hablar Yo estoy viendo La serie En la que Fede Se le Yo estoy viendo Las mismas series Santiago Yo estoy mirando La serie de Carrera contra el tiempo ¡Ah! Dios Ay Dios Ay Esto es chico Mi fan Están viendo La serie de Carrera contra el tiempo Del Erego Hijo de puta Ey Yo vi el video Mi propio video Yo veo mis propios videos Y me cagué de risa Con el video de Los dos últimos videos Que subí No me puedo haber reído Tanto Y yo digo La gente se reirá A carcajadas Con el video Del espectro Los videos que subí Es que no puede ser Esto es tan bueno Me cago en la mierda ¿Qué hacen? Dios Dios Puede ser Pero el amor No existe Edad Yo no estoy hablando De amor Yo estoy hablando De legalidad Te van a meter Te van a meter Una de 13 Te van a meter Una más grande Y hasta una más chica Te van a meter No hay No caiga Entende que todavía A esa edad No tenés percepción De la realidad No te estarías aprovechando De un ser Que todavía Cerebralmente No es maduro Así que no Te diría que juegues En los 18 Para arriba Que tampoco sirve Duerme con niños Y amanecerás meado It's the real thing O sea Una persona que tiene 18 años Todavía no entiende La realidad De la naturaleza De la vida O sea No Imagínate Más grande Sigue siendo pelotudo Que va a ser Con Con una persona De 19 20 Pero bueno Querés jugar Con la ley Querés de No te están dando La de tu Categoría No te Agarra una luchona Y ahí hablamos Sale kill ¿Qué le pasa? ¿Te estás disparando Para cualquier lado? No, no No sé cómo va Una persona muy chiquita Un niño Una niña ¿Qué tal no? Va en cama Va en cama No, no, no No tiene sentido Tampoco Decime que el amor No hay edad Y agarrate una De 95 años Ah, ahí bueno Hace lo que quieras Pero no No, no, no No, no, no Totalmente Baneado Cancelado Por completo Imagínate Vas a formar Vas a formar Una relación hermosa Perfecto Eludiste a la justicia Pasan los años Tienen Tienen hijos Y tienen una hija Y a los 10 años Viene un Un gordo Horrible Y quiere Y te dice Para la Para el amor No hay edad Y te agarra tu hija A los 10 años ¿Qué vas a pensar? Ah, ¿viste? ¿Viste? Yo siempre estoy, bro Sigo aquí, amigo Jehovas Si es mentiroso Jehovas El segundo directo Que va a venir Jehova No, Federico Bueno Gracias por estar acá Espero que se hayan visto Más de 4 mil Espero que En el historial De su mente Haya más horas Viendo Fed en directo De cualquiera De los canales Cualquiera de los videoblogs Nos mienten Fed en directo Las series que hicimos Con Lenigua De los juegos Valgen Hay fácil 600 horas de Valgen En realidad No es exageración 600 horas de Valgen Más todos los demás juegos Que en su registro mental Hayan más horas vistas De Fed en directo Que mierdas Que scrolleos de Instagram Miren la sirena Sirenita Sí Sí, sí En mi mente dice Que he visto Más horas De Fed en directo Que de TikTok Entonces está bien Había Bro, pasa el link De la tienda Porque no me entra El link de la tienda Está acá en la descripción Está en la descripción Pero seguro que te entra Eso es física Voy a estar un poquito La miércoles Vaya Soy un Bedwish Quiero que no Tú pediste el bug El bug del Imugi Que quieren que todos Se metan en su Las combinaciones de arma De los Harpies Tienen poca sinergia Mira el tipo Ya está hablando De sinergia Un concepto Que los jugadores De Warrobot No conocen O sea Seguiremos recordar Sí, era más fácil Todo con el Titan A partir de ahora Voy a hacer Todas las tareas Con el Titan Sí Vinimos por el Spectre Y tenemos tareas Bienvenido Yo vine Porque en la miniatura Vos pusiste el Spectre Y ya te hice el video ¿Cuántas veces querés? No sirve el Spectre Pero en el video Servía, sí Porque el video Fue de ayer Hoy ya no sirve Bienvenido a Levántate a la mañana Desayuna Y ve las noticias Y yo que yo Había pedido la plata Para comprarme El Spectre Última Y con la idea Última Y ahora no funciona ¿Qué hago? Compralo Nos dimos la vuelta Chicos Desde el otro lado Vamos Vete Pareces a mi perro Puede ser Puede ser Flor de perro Be on Gone Light ¿Tu perro hace Be on Gone Light? Miren el gordo este Miren la Raiden Pero volvieron a aparecer acá Yo no entiendo Estaban del otro lado ¿Este tipo en serio Cree que va a pelear Contra un Bedwyr Que ya estoy bufeado Con los módulos? ¿De verdad? Y se me vino encima ¿Sí? Pero creo que Si estas psicópatas Sigan viendo ¿Cuánto estamos en directo? Ya estoy cansado Terminamos chicos No Fíjense Llego Porque vino Ya ya Que dice Yo solo quiero Que me recomienden Un bot bueno Bueno Los bot buenos Son los siguientes Esta Los bot buenos Son los nuevos Que salieron chicos Es el Curie El Shenlow Y ya está Si recién empezás No vas a poder acceder a ellos Acceder a robots Más viejos Más o menos sirvan Porque no hay robot bueno El único robot bueno Es el robot que acaba de salir El nuevo robot El nuevo titán Y las nuevas armas Fin de la discusión Cuando sacan otro robot nuevo ¿Cuál es el mejor? El robot nuevo Y así sigue Sigue la bocha Si no podés acceder A tener la nueva remera Del equipo de tu fútbol La 2024 La ya de 2023 Es vieja Listo ¿Cuál es la mejor remera? La nueva ¿Cuál es el mejor celular? ¿Cuál es el mejor iPhone? Lo nuevo Lo nuevo Lo nuevo Lo nuevo Lo mejor Lo mejor es lo nuevo Dentro del capitalismo Dentro de los videojuegos Dentro del comercio Lo mejor es lo nuevo ¿Qué mejor? La vieja con la que te casaste O la nueva que viste ahí El otro día en la carnicería Lo mejor es lo nuevo Siempre Forever and ever Si no entienden eso Van a creer que Esta pinza es la mejor No Tiene 470 años Los materiales Ya están hechos mierda La mejor es la nueva Que te compras en el carro ¿Qué es lo mejor? Esto no Esta ya es vieja No sirve Antes era la mejor Ahora es la peor Lo nuevo es lo mejor Entiéndanlo Entiéndanlo No hace falta que lo acepten O estén de acuerdo Entiéndanlo Porque usted Trabaja en el mismo sentido Si vos querés lo mejor Anda por lo más nuevo Si no tenés la capacidad Monetaria Para acceder a lo mejor Eso ya es otro problema Eso no quita Que lo mejor Sea lo nuevo ¿Querés tener una idea? Ahora entendiendo el panorama De qué podés elegir Según las circunstancias Anda ve mis videos De los mejores robots Las mejores armas De los mejores titanes Que están acá en el canal Porque si no Yo ya no sé qué hacer Sigan viendo La Junior Fede se le respeta Y no se le compara Con nada Cara cabrada Se calentó Se calentó Con símbolos en la boca Con símbolos en la boca La Junior ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Ay Dios Las maduras son La vieja Y yo que estaba mejorando Mi links Hasta que llegó Shen Lowe El link Está ahí Sigue siendo competitivo Veremos a ver En el 2026 Donde tenemos el link ¿En dónde tenemos el link? En la descripción Tienes el link Para ver el código De la promoción Está bien ¿Les parece correcto? ¿Lo entienden? ¿Lo entienden Lo que estoy diciendo? Fede Pero no me lo inventé yo Es la verdad Por mí Estaría jugando Con Spectre Vortex Todavía Con Spectre Con Raven Con Blizz Seguiría jugando con eso Pero la verdad Es esta Es así Y no lo inventé yo Por mí Acá tendríamos Spectre Raven Blizz Indra Cosita Pero no Pero no ¿Qué hay que hacer? ¿Puedo muestrarme las placas Que le regalo? Que te regalo No Las placas Te las da A los 100 100 100 100 100 Suscriptores ¿Hay Tienes 100 1000 Cuentas Para Levelarme El canal? Póneme 100 1000 Y te la mandan ¿Dónde está Mi café? No Consigue Última Continúa La investigación ¿Qué hay que hacer? Dame a Bruno A ver Porque los de estos chicos No saben Saludos Grande Christopher Carrachota Grande Maestro Un besito Hermosa foto de perfil Muy misteriosa Granela Junior Fede Me exito Cuando gritas Oh Bien pensamos Chicos Son Este es domingo De ramo Semana santa No sé qué carajo Domingo 31 de marzo Se viene un eclipse Se vienen cosas grosas Estamos a la tarde Este directo Lo pasan en los geriátricos En los hospitales En las iglesias En las cafeterías La gente Y venís a decir Una cosa Así Cría cuervos Ya está el Fabi Hola ¿Qué hacen? ¿Cómo están? Bueno Fabi Primero Una hora cincuenta y dos Estamos de salud Una hora cincuenta Una cara duré Del Fabi Una cara duré No Fede Ya me calientes No No bajes tu vibración Anda Vete El podcast Que hice ayer En Nos Mientes Anda Fíjate eso Yo tengo una combinación De Pero no sé Que me compararon No me compares No sé No leí Menos mal Nuevo robot de habilidades Especiales Mejora el MK2 Imugi Links Crisis Opio Fede Me agregas a tu cuenta De Steam Vos sabes que estuve pensando El otro día Aceptar a la gente En Steam ¿Quién está jugando? Helldivers Ey ¿Por qué Fede en directo No hubo directo El otro día? Porque estuve dos días Seguidos jugando Helldivers Sin parar Prácticamente Estaba jugando No sé si Diez horas diarias Y Fede Entonces Por eso no decía Directo Y yo estoy aprovechando La vida Mejorar una Tunder Mejorar una Tunder Me pones Ay Dios Ay Dios Mejorar una Tunder Mejorar una Tunder Mejorar una Tuna Mejorar una Túnel Mejorar la Túnel Mejorar la Túnel Es decir Mejoro una Thunder Where is the Thunder? La Thunder Es la Mejor arma De juego De War Robot Indiscutiblemente ¿Por qué La Thunder Es la Mejor? Vamos a pasar A verla Me cago en la Puta madre Ay Santa madre Es que en serio Si Jesucristo Existe Poneme la Thunder Ok La Thunder No tiene Descripción La Thunder ¿Por qué La Mejor La Mejor Thunder Porque es Space Tech ¿Qué? ¿Las Armas Tienen Empresas? Si No lo Sabías Suscribite Dale Like Sistema De Cañones Pesados Cañones Esto no tiene Forma de Cañón Serán Los chiquititos Que Alcanza Los enemigos Con un Potente Bote De Metralla Hablarán Mexicano Del barrio Esto Chico Potente Bote Lo Que Adolece Lo Que Adolece En Falta De Precisión Lo Compensa De Sobra Con Potencia De Fuego Letal Para Cualquier Rival A Corta Distancia Evidentemente Esto Que Acabamos De Leer Ahí Arriba Es Una Absoluta Mentira En Tu Cara Letal Para Cualquier Rival A Corta Distancia Poner un Bedwitter Letal Misco No lo digo yo Está ahí Daños Once Mil Quinientos Ben Está Completamente Una bomba Cómpranla Mejorame Fede Pero Vamos a esperar Diez horas No Porque tengo El poder A la una A la dos Y soy On my pocket Wow Me dio Una cantidad Insumensurable Nada Nada No 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 Gana Cinco ¿Cuál es? Acá está Lo tenía frente a tus ojos Ecos del pasado Y ahora Ya se acabó Ya ganamos Destruye enemigos En modo exterminio ¿Qué robot tenemos que utilizar? ¿Cuál era nuestro hangar de exterminio? Ocho cochi Ocho cochi ¿Verdad? Ocho cochi ¿Verdad? Qué hijo de mil perra Un quilombo Tenemos acá Un quilombo ¿Dónde está el ocho cochi? Con el ocho cochi Haremos El amor Ocho cochi ¿Qué le ponemos? Fede Ponle cualquier arma Que tú creas Porque cada vez Que te ofrecemos La ayuda Nos baneas Muy bien La sabiduría El fina ¿Entendieron? Que le voy a ponerlo No, 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 no Está encantando ¿Qué le vamos a poner? Yaeoje Pero Estás con Yaeoje Es la mejor arma Hicimos un video Explicando Cuál es el mejor Hangar de exterminio Hicimos dos videos Porque hay que actualizar O sea Vos me estás diciendo Que puedo agarrar Y meterle Un armadillo ¿A dónde mierda está el arma? En serio Un armadillo A nivel 11 A un ocho cochi Y matar En una sola No, 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 no Yo no te lo puedo Enverdir Pero ¿Estás seguro Que va? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Señores Que Parranda Llegó ahora para Parranda Muchísimas gracias Por estar acá Utilicen el código De FEDA en directo Suscríbanse A mis redes sociales Y sígame en Next O en Twitter Y ahí te voy a leer Seguramente te comente algo Muchísimas gracias A los que me siguen En la mejor plataforma En la historia del mundo mundial Sale ocho coche Es una paquetería FedEx No, no Es una empresa Que tengo por ahí La miércoles Guau Es el mejor directo Con la mayor calidad gráfica Y sí Yo ya les dije Que muchas personas Van a tener celular nuevo Y televisores De alta definición Para poder disfrutar Un poquito más De la vida En esta matriz Ay, sí Pero Fede No tengo dinero Silencio El que diga Que no tiene dinero Se va a cumplir Lo que dice la Biblia Al que tenga Más se le dará Y al que no tenga Se le será quitado Aún lo que tiene Lo poco que tenga Lo dice la Biblia No lo diga Sí, sí O sea Voy a cumplir Lo que dice ahí Éxito seguro Dale Necesito 200 enemigos Nene Dale Che, qué buena combinación Esta Y algo debes saber Algo debes saber Fede en directo 750 mil horas Tengo en este juego Algo debo saber De combinar las cosas Ole No parece Si ve Si ve El ruidazón Que hace la gilada Para sacar dos robotitos Mira todos los círculos Armónicos Que hay Esto es una invasión Están preparados Para el eclipse Chicos ¿Quién vive en Estados Unidos Hoy en México? Me van a mandar Los videos del eclipse Por favor chicos Gracias Y hacemos un videito Ah 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 Pede No te hacen daño Es toda una ilusión Es cierto Me tiró un orbital Inside of my meat Wow Qué hermoso Que ese exterminio Es el mejor juego Del mundo Acá ya me gustó Un poquito Ya me gustó Un poquito Mirenla Payanatos Qué lindo que es Y qué lindo Que se cumplió El sueño De mi vida ¿Cuál era? Que en War Robot Queden los cadáveres En el piso Mira Queden los cadáveres En el piso Es hermoso Wow ¿Verdad? Los cadáveres En el piso ¿Y este payaso? ¿Está bugue? Estaba enojado Estaba Estaba asustado Ay Señora Me ha causado la pelota Que se me fue del otro lado Las armas eléctricas Son muy buenas Para exterminios Sí Ay no hay híbridos Solo con las tres primeras De exterminio Ya está la tarea hecha Las tres Pero si acabo de matar Cinco Ay no Fede Pero tienes Un no uno Chocochi No es necesario Sacar No es necesario Que utilice Todo mi poder Juego en base Después veremos Si me transformo En Super Saiyajin No hace falta Que saque tanto poder Sale ocho cochi Al MK2 Tranquilo Tranquilo Nada de MK3 Nada de Matamos 50 Vayan contando 51 52 53 Bueno Hola chicos Bienvenidos a un nuevo video De Warrobo 54 55 56 57 58 Oh Not a pilot We see you roll up 59 60 61 62 63 Está grabado Para que tengas miento 64 65 66 67 68 Vamos 69 70 71 72 73 74 75 76 77 77 78 79 80 80 Wow Será el récord 81 Será el récord mundial 82 83 84 84 85 86 87 87 88 89 88 89 90 91 92 93 94 94 95 96 97 98 98 99 100 101 102 103 103 106 106 108 108 108 109 110 111 112 114 114 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 139 131 131 132 133 134 134 134 135 134 134 134 134 134 135 ¿Será que Feden Directo sabe contar? ¿Será que sé contar? será que sé contar ahora bien los niveles ya son más potentes podríamos preparar un segundo hangar con un o no tengo que matar cuánto 70 si llego no si llego no espera lo mejor pero prepárate para lo peor dice la primera enmienda de los estados unidos norteamérica entonces me voy a meter un pero no un ocho coche cualquiera un ocho coche con aumento de daño pero como con aumento de daño las armas ultimate tienen aumento de daño del 50 por ciento cuando se utilizan en exterminio es decir que tengo un fernrir con dos organs ultimate al mk3 que el hecho que le aumenta el cayo que en el 70 por ciento entonces tenemos más ataque más una punisher pero la punisher es media no tenemos el arma dos armas medianas entonces bienvenido a docto estos son los siete robos de war robots más letales del mundo número uno el maquinchillo el nuevo robot que no existe le parece correcto le parece correcto chico la polenta de rica y me ofende ya que dicen que es por eso por colombia no no lo dicen por colombia lo colombia es lo del queso con el con el café lo de la polenta no sé quién carajo hablo de la polenta un hijo de perra seguramente me la juega un hijo de perra otra cosa no otra cosa no 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 acabo de cometer un error dramático y ustedes no se están dando cuenta tengo que meterme en la talla de mercado es una combinación híbrida muy parecida a la anterior muy parecida a la anterior de esta manera podemos concluir que me tengo que poner también un armadillo pero dónde está yo tenía dos armadillos tengo un armadillo nivel oh my god hangar número uno y hangar número dos preparados ton 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 tiene dos fases para 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 la transformación más épica de war robot el ocho coche modo ultimate mira qué lindo que se ve la calidad que te traigo yo en war robot es inconmensurable muchísimas gracias lo que están acá vean las publicidades tienen el código de fed en directo para gastar todo el dinero que tengan y ponen el código de fe en directo pero un descuento no nadie te da un descuento eso no es mentira es simplemente para apoyar y decir che vengo de parte de fed en directo haz de paso paga esta cuenta gracias a todo lo que están utilizando el código de fed en directo que hay mucho peito win oculto me gusta me gusta super mantenía una identidad oculta los superhéroes tienen identidad oculta y usted tiene una identidad oculta porque es peito win en war robot es así en el físico culturismo dicen que son naturales y se pepea una identidad oculta superman los x-men no pueden andar diciendo que son los salvadores del mundo pero ahora mira que mira qué bien que va esto la mejor combinación de war robots sí sí es la mejor combinación no me tienen miedo me tienen miedo iremos a un alguien completo las tareas de habías dicho que no ibas a hacer esta tarea porque te parecieron una estupidez y bla 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 haz lo que hago y digo y no lo que digo y aprenda a observar observar un poquito qué bien que está agua robó de mí mire el agua loco un aplauso para los los desarrolladores mire el agua mire el agua mira mira parece un un turrón de navidad de esos de maní viste de los de los buenos lo que traen maní mira mira ese brillo guau qué hijo de sumatra hoy no es un placer visual ver esto no hay otra descripción es un placer visual si es totalmente presente 400.000 de vida me tiró me tiró un orbital porque tengo porque tengo y porque puedo porque tengo y porque puedo si usted no tiene que usted tiene tiene un orbital tírelo tírelo no te sientas culpable vos tira el orbital vos tenés que da tener vital no andale si si esto retiene me guarda el orbital de no andale si está en la venta el orbital sacudir la punta ya hola mira qué hermoso que hermosa todos los cuerpos de los bichos tirados en el piso mira y los cuerpos ya no desaparece wow mira 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 el nene mira el nene como sabe mira el nene como sabe te voy a hacer subir la escala de la rampa un 50% manera de modo externo hay ya hoja especial si no sí sí mire tipo 50% al mk3 y me cuesta varias ráfagas tira el órbita si lo tenga tira ya está ya mate cuantas boludo 100 más las 100 y pico que tenía ya está soltame ya dejame ya me llamaste marta ya está mire el tipo ahí arriba cómo hacemos para dar la vuelta en serio guarro encima era un arañito wow había más pensé que era el final nunca llegan a las orcas nunca están llegando las orcas se echó todo con el lazo que están haciendo en medio del directo se están suscribiendo todas las personas del mundo grande chico al fin una buena decisión en su vida al fin una buena al fin una buena no te salió con la carrera no te salió con la pareja al fin una buena después de dos horas jugando a robos yo creo que ya estoy completamente saciado me voy a ir a jugar el diver alguien quiere jugar el diver conmigo por favor solo de colombia cuando el cumpleaños de warrobot hablando en serio basta de estupidez basta de tu pie cuando es el cumpleaños de warrobot tiene una pepita como la almendra sí 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 el piso mira tiene ahí el maní con con el caramelo cuando es el cumpleaños de warrobot es dulce típico de méxico que eso cree fede lea para sacar el morbo que traigo jeje muchas cosas nuevas y dan pocos recursos para usarlas hola fede hola el insano en qué celular juegas haz lo que digo no lo que yo hago no estoy utilizando un celular como verás estoy en una computadora si es que me preguntabas a mí hola fede yo juego en steam y no le pongo plata deberías poner plata y el código de fede en directo o darme el dinero a mí y no hace falta que usted dice el código sí a la miércoles ya está lo mate la puedo cancelar a dónde está pablo echarrí entregamos más de 400 horas de nuestra vida que no vamos a recuperar por una tableta y por supuesto que sí para dejarlo al tipo sin posibilidad de jugar toda la noche y ganar el toque es importantísimo al día no está no está y entonces el tipo va a decir hoy voy a jugar toda la noche no el tipo ya tiene mi a dormir es fede en directo no vamos a ir con oye fede me gustaría dibujarte en cuerpo desnudo ya que soy dibujante de realismo así que posa para la foto y te envío el dibujo por instagram tranquis entra instagram y hay unas mejores fotos mías ahí que estoy así pero acá no se va a ver con calidad y a entrar en instagram y sacan una foto de ahí real y pasarlo por esta hoy había me habían hecho un dibujo y nunca lo subí bueno a mí no me las contó abril o fede a ver que sale el lado oscuro del game ser peito no es el lado oscuro es el lado que todos deberían tener o sea planteen esto imagínate que todo el mundo tenga el dinero para hacer lo que se le cante la chota habría muchos más regalos habría gente que compra más habría negocios que venden más inclusive que ya los hay o sea es bueno tener dinero no es malo se le ha metido en la mente a ustedes a ustedes a todos que el dinero es malo y utilizarlo también a tal punto que está el peito win versus el free to play y es como un no yo soy free to no discúlpame es un error todos deberían tener dinero mucho muchísimo que le sobre es imposible gastárselo en 10 vidas pero bueno le han metido el chip de mucha forma que tener dinero o la gente que tiene dinero es mala y los pobres son buenos y el peito win es malo y el free to play es bueno que la pobreza es buena bueno la pobreza chupa la verga pero bueno a los ricos utilicen el código de fede muchísimas gracias que vamos a hacer como para finalizar el directo algo que no hago nunca y es a ver gastamos años de nuestra vida para esto que nos da esto señores y señores suscríbanse en tenerle like porque estamos hablando tabletas última y para todo el mundo no para mí pero para que la vea todo el mundo si una hermosa arma hermosa arma hermosa arma el ares dame lares gracias por esta última y nooo uff 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 ni siquiera sirven para exterminio estas armas bueno puede ser para exterminio cuando se vengan todas las moscas encima uff 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 Ah, son armas medias encima. No tengo ni robot con armas medias. Ay, santa madre. Son armas medias. De Silicon Valley y esto. ¿Dónde están? ¿No eran ligeras? ¿Eran ligera o media? ¿Dónde están? Acá están. ¿Qué quieres que haga, Pere? ¿Qué quieres que haga, Pere? ¿Qué quieres que haga? ¿Probamos esto? ¿Probamos esto? ¿En dónde lo probamos? Tiene que ser un robot muy cerca. Un. Vamos a poner un Mendes. Porque esta arma viene con el Mendes, ¿no es cierto? Vamos a probar un Mendes. Y nos vamos. Y nos vamos. ¿En dónde está el Mendes? ¿Qué vas a usar? Dos armas medianas. La, 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 la. ¿Dónde está el Dr. Mendes? Solicita la presencia del Dr. Mendes en el consultorio. Mendes, míralo. ¡No! Son dos media. Y este tiene dos ligeras. La, la. Disculpe, Dr. Mendes. No se solicita un carajo de su presencia. Ahora. ¿Qué robot? Tiene dos armas medias. El Fenrir no voy a usar esta mierda. Podría utilizar el ocho cochi normal, pero los ocho cochi están. ¿El Mendes? ¿El Mendes? ¿El Dimitri? ¿Dijiste que no? ¿El Dimitri? ¿O el Baiju? Ah, no. ¿Por qué eso? Le voy a meter. Le voy a meter. Le voy a meter. Un arma. Igniter. Mengeche. Regalando membresía. Mañana regalamos membresía porque se acaba el mes y tenemos. O sea, usted la ganó. Carlos Dutti. Grande, Mengeche. Tienes dos horas, Mengeche, para ver. Pero, Mengeche, a ceguita, viene. A ceguita y viene. Hay gente acá que solo viene. A ganguita y ven. Equipar. Pero, Federico, ¿cuál sería la combinación exacta? ¿Tengo una de fuego encima? ¿Tengo algún arma de fuego? ¿No tengo arma de fuego? ¿Tengo la freedom? Pindonga, voy a usar la noticia. O sea, me estoy transformando en un rebelde sin causa. ¡Oh! ¡Fuck! No, 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 no. Usted está viendo lo mejor que existe. Mirá lo que dice ahí. ¡Mierda, boludo! ¡Alto robot! Este es el mejor robot del juego. Tienes que usarla en un escorpión para no fallar un disparo. No lo voy a fallar. Fede. ¡Grande, Mengeche! Shen Law. ¿Qué Shen Law no sirve para nada? Es malísimo el Shen Law. El Mati, Dimitri. Tienes que usarla en un escorpión. Ya lo dijiste también, Chico Bruno. Falta que escribas en mayúsculas. Fede, haz un hangar otra vez de ambulancias con el consultorio del Dr. Mendes. Le gustó el consultorio del Dr. Mendes y el reverendo Revenant. Pero bueno, ya, vamos. ¿Pasa qué? Pasan cosas tan rápidas. Pasan cosas tan rápidas. En serio, te acabo de matar. No puedo revivir tan rápido. ¡Dios! ¡Wow! ¿Pero qué pasa si a la Ultimate Ign... Si a la Ultimate Igniter... Yo aprieto este botón. ¿Tengo todas las demás mejoradas? No me quiero... ¿Tengo la... La Pulsar mejorada al máximo? La Orca... ¿La Pulsar está mejorada al máximo? Estas están al MK3. ¿Están mejorada al máximo la Pulsar que la tenía el gordito este? ¿Este no? ¿Quién tenía la Pulsar? ¿El otro Chococchi? ¿En serio? ¿Dónde está la Pulsar, chabón? ¿Quién tiene la Pulsar? Este. Dale, Mekat. ¿Quiere decir que tenemos libertad automática para mejorar estas armas en vivo y en directo? ¿Para mostrarle a la gente cómo se mejoran las armas? Sí, Federico. Dale. Nivel 1 hecho. Nivel 2 hecho. Nivel 3 hecho. Momento de más rating en la historia del mundo de Warrobots. La mejor arma Ultimate. Mejorada al máximo. Mejorada al máximo. Wow. De verdad, Federico, estás haciendo esto. En realidad esto también es una mentira porque no tarda 2 segundos. No tarda 2 segundos. ¿Evolucionar al Mekat 2? No. Luego de probar. Entonces, como está al 12 y la mejora. No, no, no. Para, para, para. Me confundía. ¿Al Mekat 2? Sí. ¿Al Mekat 3? La evolución. Acá tenemos. ¿Querés ver cómo funciona esto? Al nivel 12. En serio, Warrobot. Poneme las cosas bien. No ve que. Haceme un cuadradito para que entre la streamer. Ahí está. Al nivel 12 saca 1.703. O sea, nada. Una Ion común saca 28.000. Pero bueno, usted siga confiando. Un Mekat 2 le aumenta un 68%. Ah, evolucionar al Mekat 2 Costa Token. Me voy a mejorar la otra. Porque antes no me tocaban los tokens. No importa. Tenemos un 50 de daño por 4 millones. Un 5 millones por 50 de daño. 7 millones por 51 de daño. 10 millones por 50 de daño. 13 millones por 51 de daño. 18 millones por 50 de daño. 21 millones por 51 de daño. 24 millones por 50 de daño. 28 millones por 51 de daño. 32 millones por 50 de daño. 37 millones por 51 de daño Y ahora vamos a ir a probarlas A ver si realmente son buenas ¿Y cómo las vas a probar Federico? En Escuadrón Con la gente que esté ¿Está la Mengeche? No está Mengeche No está Autosimán No está Tilgen y Hitman Va a entrar esta rata asquerosa Y yo ni me baño Y el Reginator Quema un cono de huevo Para los mosquitos Espera el 40% de descuento Fede No, no se hace falta eso Nosotros tenemos dinero infinito O marihuana para que mueran Fede no había Ultimate Ares En las tabletas había un Ultimate Mender Bueno, Mender me gusta No aceptan esto Paquito Aranjo ni me vayan Y Mariko Trof Mengeche sigue regalando Porque el que tiene se le dará La generosidad El agradecimiento Son la familia de la Rick No así la que ¿Cómo está Tony el Pro? Llegando al final ¿Quién se la ganó? De Alexander Medrick Que no escribió ni un mensaje El día de la fecha Va a entrar Paco Aran Zoro Zoro, solo digo Y más vale que tenga un buen robot Para que yo lo cure Soy Pichiquín A la mierda Pichiquín No aceptaste No me mandaste Es cierto No te mando Lo lamento Hoy la suerte no te siguió Pichiquín Hoy la suerte no te siguió Pichiquín Tengo hambre Así que terminamos de hacer esta batalla Vamos a ver De verdad Si estas armas funcionan Y haré un video al respecto O no Wow Hola chicos Soy el nuevo modelo especial Vamos Paquito Aran Vamos a cubrirlo este gordo Mirá que hermoso robot Chabón Saben cuando tenga este robot Cómo voy a jugar como un enfermo A esto No sé ¿Pega o no pega? No veo tanta letalidad No veo ni siquiera el rayo de fuego No veo el fuego No veo el fuego Sale el fuego Ah si sale el fuego No lo quema Lo quema o no lo quema No le baja la vida Hemos sido estafados Tenemos que banearlo También Bruno Por este error Hemos sido estafados Como que no quema Ya lo hubiese matado Con cualquier otra arma ¿Qué está sucediendo? No es un arma de mi De mi predisposición Pero como que no quema ¿Nos habrán estafado? Vamos a ver Si podemos hacer más kills Con este robot Es buena Pero no pega tanto Bueno recién Damián Bruno Dice que pega más Que las armas de Titán Nosotros ingenuamente Como para variar Le hemos creído A su estadista Y con esta Mira Pega más que Mira todo lo que Con esta Si pega Tiene la subduer Subduer pega Es raro lo que pasó Damián Bruno Esas armas de fuego Pegan más que las de fuego El titán Están bufeadas Y no sé Me parece que Estás mintiendo Descaradamente Porque acabamos de ver Que media hora Para matar a un lynx Y nos mató ¿Qué raro ¿Qué opina la gente? ¿Lo tenemos que banear? Mira del clan Fede Como roban Habiendo tanto nombre Roban el mío Habrá que banear Lo Damián Bruno ¿No? Como para cerrar el directo Porque no puede haber sido Descaradamente Tirar un dato Tan erróneo Como este Un dato muy erróneo Muy erróneo O sea Clásico para una persona Que tenga una cara dura Es totalmente monumental Dame a Bruno Dame a Bruno Son los datos No me estoy inventando Son los datos El tipo dijo una cosa Y la vida real es otra Seguiremos probando Seguiremos probando Para ver Para darle Decir Bueno Tal vez Como el lynx Se hizo invisible El fuego No le pega en área Y bla Bla Y 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 bla Que pueden haber contribuido A la mala interpretación En realidad El arma si pega Pero bueno Que casualidad La primera vez Que pasa Bueno Dale otra oportunidad Le vamos a dar Otra oportunidad Para que esta vez Se hunda En lo más profundo Del infierno Y ahí si Con el poder Que nos confiere El mismísimo dios Destruir Y va a Al MK3 Obviamente Ah Hola Escusa Te estoy dando Una oportunidad Y hace esa excusa Mira Un error en la matrix En vez de decir No si Fede Lo que pasa Que fue lynx Probala de nuevo No El tipo Automáticamente se excusó No no Al MK3 Hijo de puta Que tipo mentiroso No podemos Confiar en la lynx Yo sé Que la voy a subir Al MK3 Y que va a pasar Nada Y ahí va a estar Buscando rápido En los manuales De excusa Que carajo Le digo ahora Que carajo Le digo ahora No bueno Pasa que yo vi En un video De Manny Gaming Cuando él juega A Warrobot Anda 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 No tiene Ni la mitad De video Pero si No bueno No se metan Con Warrobot No se metan Con Warrobot Sean un poco Agradecidos No te hicieron No te hicieron Malo ellos Para que insulten De esa forma Para que hablen Si no te gusta Anda Hacete vos Un juego De Warrobot Un juego De robot Y vas a ver Lo que es Manejar una empresa Porque hablar así Es hablar para todo Hola Fede Cuenta de Warrobot No entiendo nada Y si llegas tarde Al directo No vas a entender Ni un chiste De lo que hago Ya me calente No puede ser Que esa arma No funcione Nos hemos gastado El dinero De la universidad De nuestros nietos Fede Es Hay Mucho tanque De Hattrick No podes unir Esas dos palabras Fede Es Hay Fede Es que hay Podría ser O Fede Hay mucho tanque Pero escribir Es Hay mucho tanque No tiene sentido O sea Imagínate Cuando vos Mueras Y vayas al otro lado Y te quieran convencer Para volver a entrar A la Matrix No tenés herramientas Para hablar Si escribís así Como es Hay Como es Hay Adiós Fede Me voy ya ¿Sabés qué? Trink y link A la miércoles Muchísimas gracias Por estar en el directo Trink y link 10 segundos Baneado Armas de fuego No pegan Encima yo los debo Banear Y ellos deben Escuchar Después de su mensaje Cuando fueron baneados Y no entienden Absolutamente Te gusta usar mucho El Bedwyr No la verdad No me gustó El Bedwyr Pero lo hemos utilizado Porque es el robot Que necesitamos Para hacer las tareas Evolucionar Ok Mejoramos A la 1 40 millones 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 Ah Qué hermosa La sensación De vacíez Porque significa Que entra más Ay Es increíble Vete rico Gracias Escribí tus consejos Al 9 MK2 Falta poquito La punta Lo vamos a probar Una vez más Hola Federica Tengo una duda Quiero actualmente Juego guard No bueno Si va a escribir así Hola Federica Tengo una duda Quiero actualmente Juego No se entiende Quiero actualmente Juego guard Robos Un cual En celular Y quiero pasarme a PC ¿Sabes si es seguro Usando un emulador Como lo es Bluestack Bluestack No sé Pero sí Porque en realidad Bluestack Te va a hacer Que entres O cualquier emulador Que entres A tu A tu propia cuenta De Google Y ahí te logueas No hay ningún problema Lo que sí Busca Configurarlo bien El emulador Configura bien La placa de video Lo que tengas Y no va a haber Ningún problema Mira este Mira este nene Las armas Quitan Como armas De titán Que pedazo De mentiroso Recuerdenme No hacerle más caso A Damian Bruno Titana Con una foto Ay Mándame un mensajito Te extraño Está más buena Que el fin de semana Largo ¿Cómo da? Le escribí junto Y se borró No empieces A excusarte Escribís para el orto Es la verdad Aceptá el error Aceptá el error Aceptá el error Mirá las armas De titán Mirá las armas De titán Según Damian Bruno No sacan nada Tardan 10 horas Mira Lo estoy quemando Lo estoy quemando Lo estoy quemando Y hay un tipo Ahí atrás Teletransportation Triple kill Sí Son buenísimas Las armas Son buenísimas Escribí junto Lo voy a desactivar Tengo algunas cuentas De tarjetas ahí Por eso pregunto Si es seguro Cuentas de tarjetas ¿En dónde? ¿En dónde? Recordá que no tiene Nada que ver La Bluestack O el emulador Si vos tenés Tus cosas claras En Google No hay ningún problema Vos podés acceder A Google desde La computadora Desde Google Chrome Desde Ace Desde Firefox Desde Bluestack No importa Hay que entender La diferencia Entre lo que es El sistema operativo Y las plataformas No estaríamos Entendiendo bien ¿Por qué carajo Compramos y mejoramos Estas armas A un billón de dólares Gastamos Un billón de dólares Gastamos Son las mejores armas Reventaron la arma No es el arma Sino el robot Es verdad Al robot Más malo Se le rompen las armas Mira el arma Ultimate Mira, mira Mira el Ultimate Un engaño Un engaño más Del sistema Y burocrático Sí ¿Qué más? No, Fede No, las mejores Más No, todo esto Va a caer Sobre tu espada Todo esto Va a caer Sobre tu espada Armas Ultimate Armas malas Nosotros se lo mostramos A la gente A ver ¿Usted cree que me afecta Haber gastado 20 mil millones de plata? No No, chico ¿Para qué tengo Esa plata Si no mejoro las armas Para mostrárselas a usted Y mostrarle la verdad? Un objetivo en la vida Es transmitirle El conocimiento A usted Sale Bedwit A ver si es verdad Que eran mejores Fede Mataron al presidente De Haití ¿Qué hizo? Algo de la verdad Algo debe haber hecho Estuvo hablando En contra de los Illuminati Seguro Mira el juego Tuvo problema Contra la ONU Habló mal De cierto Y bueno Él sabía Dónde se metió Fede Creo que es tan buena Esa arma Que se buggeó El daño Si puede ser Hace tanto daño Que no la computa El juego El juego No la Dice No, es mucho daño No, no Tengo tanto No Para Mira como le baja Esta La gargantúa De hace 400 años Le baja más Mira Eh gordito Te estábamos esperando Oh Mira Los hermanos Bellwild Le damos lo mismo Orbital Para todas Las chicas Mira, mira, mira Mira, mira El arma del titán Mira el arma del titán Seguí disparando Payaso No ves que este escudo Es igual que tuyo Es superior ¿Es superior el escudo este? ¿Es superior? ¿A dónde va, payaso? ¿Me puede alguien curar? Por favor Antes que me las O empujar Mira Mira Los dos gordos Poco se ha visto Mira, mira, mira Guau La técnica de sumo De los gordos luchadores Pasa una sola vez al año Esto Y usted lo ha visto Guau Los gordos lo quisieron Suscribete Dale like A este El mejor lugar Acá hay diversión Acá aprendes cosas Ves cosas épicas Guau Seguro con el Dimitri Hubiésemos hecho esto Hubiésemos bajado la vida Así, mira Desde años inmemoriales Fede en directo Nunca le dio bien Usar la ensayana In the real Yo tengo al Ultimate Spectre Fede es verdad Que Warrobot te regala Oro y armas Al MK3 No, no te regalan nada ¿Vos te crees que van a ¿Por qué me regalarían algo a mí? Porque son buenos No Todo es a cambio de todo ¡Master Loco! Un abrazo Gordito Grande Master ¿Qué se siente Estar en el equipo enemigo? Eh, Master Loco Le voy a dar a este Master Loco Cuidado Master Loco Está acá entre nosotros No sabemos bajo qué Seudónimo Pero está acá entre nosotros Acá pasaron Moscardón al frente Mira Master Loco Grande Gordo Tiene las armas nuevas Sucia Rata ¿No? Le vamos a tener Antonio ¿Qué más? Mira Master Loco Si habrá jugado Es vendida de Warp Javats Solo el level 1 No, no Tú lo tienes Es como el panadero Te regala las cosas Y no No te las regalas Excepto que sea tu padre Todo es Te doy esto A cambio de esto Siempre La ley de Levin Así saltaron la cama De Ay, fío Así lo de Jean Clon ¿Eres idealista O materialista? ¿Qué es eso Pereira? Qué grande Jaja Adiós Fede Adiós Leandro Muchas gracias Por pasarte por acá Y yo también les digo adiós Porque todo lo bueno No tiene final Pero como esto Va a continuar Vamos a probar Esta No es una Esto es lo mejor Estas son las mejores No están Bajo el Dominio del mejor robot Lo pasaremos A un ¿Jean Lou? Dijiste que no Ahora sí Ahora digo Si querés me desnudo No Tampoco Muchísimas gracias a todos Nos veremos En el próximo directo De Fender Hasta la próxima Los dejo con la música En lo que tardo A apretar el botón Un beso en Google Cierro la encuesta Cierro la encuesta Paso Igual robo Facilito En dos horitas Reventamos Hicimos toda la tarea De cuatro meses En un día Muchísimas gracias A todos los que tuvieron Apoyado en Fender Me faltó dar un corazón No Tomen un dedo Un dedo de Fender Tiene un valor Importantísimo Igual cuesta Bigote Bata Chao Me voy